¿Alguna vez has sentido el aguijón de las duras palabras de alguien o te has encontrado hirviendo debido a un comentario grosero? Es como un chorrito de agua fría en la cara, ¿no es así? La falta de respeto nos puede atrapar con la guardia baja y realmente poner a prueba nuestro temple. Ahora, imagina si pudieras transformar ese splash helado en una refrescante llamada de atención. Ahí es donde interviene el estoicismo. El estoicismo no es sólo una filosofía antigua. Es una forma de aprovechar tu fuerza interior. Un conjunto de herramientas para convertir la adversidad en una escalera para el crecimiento personal. Los estoicos son como alquimistas que convierten los insultos en sabiduría dorada. Y eso es exactamente en lo que vamos a profundizar hoy. Si estás de acuerdo en convertirte en la persona que se destaca, a quien todos admiran no sólo por lo que dice, sino por la forma inspiradora en que vive su vida, entonces estás en el lugar correcto. Pero antes de entrar en el corazón del asunto, permíteme pedirte un favor. ¿Podrías tomarte un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal? Es sólo un clic para ti, pero significa mucho para nosotros. Respaldar el canal nos ayuda a mantenerlo actualizado con todas nuestras últimas novedades y estrategias para una forma de vida estoica. Listo para comenzar. Profundicemos en estas probadas estrategias para transformar la forma en que el mundo te ve, y lo que es más importante, cómo te ves a ti mismo. Vamos a desempaquetar esto juntos. La falta de respeto es como una píldora amarga que a veces estamos obligados a tragar, ¿verdad? Puede provocar una tormenta de emociones dentro de nosotros, ira, confusión, tal vez incluso un poco de dolor. Es natural sentirse nervioso cuando alguien nos arroja sombra. Después de todo, somos humanos. Pero aquí hay una idea. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la falta de respeto como ruido? El estoicismo del ruido de fondo nos enseña que nuestro verdadero poder no reside en silenciar el ruido, sino en volverse indiferente ante él. No se trata de construir muros, sino de dejar pasar el ruido a través de nosotros sin dejar marca. Cuando alguien nos falta al respeto, a menudo sólo están proyectando su propia agitación interior, sus propias tormentas. No se trata realmente de nosotros. Los estoicos, como sabios en el ojo del huracán, mantienen la calma. Sabían algo profundo. Que lo único que realmente controlamos es no lo que nos pasa, sino cómo respondemos. Así que cuando los vientos de falta de respeto aúyen, recuerda que tienes el poder. El poder de permanecer intacto. Eres la calma en el centro, el dueño de tu propia paz. En los próximos minutos, vamos a aprender no sólo a sobrevivir a la falta de respeto, sino a prosperar a pesar de ella. Así que respira profundamente, déjalo salir, y entremos en este viaje con la tranquila confianza de un estoico. Hubo una vez cuando estaba recibiendo algunas palabras bastante duras, y el golpe dolió. Pero luego recordé las palabras de Marco Aurelio, quien dijo que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto, y encontrarás fuerza. Así que respiré profundamente, y visualicé mi escudo estoico. Elegí responder, no reaccionar. Abordé el problema, no el insulto, y el resultado fue mucho más constructivo. Esa es la clave. Cuando mantenemos la compostura, controlamos la narrativa, dictamos el ritmo. Y aquí, amigos míos, es donde reside nuestra verdadera fuerza. No se trata de lo que viene hacia ti, se trata de cómo eliges enfrentarlo. Otra cosa de la que quizás no estés tan orgulloso, es en estos momentos de reflexión tranquila, donde el crecimiento brotes. Por ejemplo, una vez me encontré en un acalorado debate, y en lugar de arremeter, hice una pausa, y me pregunté si esto se alinea con mis valores de respeto y comprensión. Ese momento de reflexión convirtió un campo de batalla potencial en un jardín de respeto mutuo. Esto no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Así que la próxima vez que te encuentres bajo fuego, recuerda el escudo estoico. Abraza el desapego. Mantén la compostura, y observa cómo tus desafíos se vuelven un poco menores. Compañeros buscadores de sabiduría, ¿alguna vez han escuchado el dicho? Cuando señalas con un dedo, hay tres dedos que te señalan. Bueno, eso no es sólo un modismo peculiar, es un llamado al autoexamen, un paso crucial en nuestro viaje estoico. Profundicemos juntos en esto. Imagina tu vida como una serie de espejos, cada uno de los cuales refleja no sólo tu imagen, sino también tus pensamientos, tus decisiones, tus valores fundamentales. Ahora, tómate un momento, realmente tómate un momento, para mirarte en estos espejos. ¿Qué ves? ¿Tus acciones reflejan a una persona que vive según sus principios? Probemos algo similar. Continúa con tus ojos cerrados, lo haré contigo, y piensa en un momento reciente de conflicto o tensión. Ahora, reflexiona si tus acciones eran un verdadero espejo de tus valores, o tal vez reflejaron algo. El poder de los espejos reflectantes, recuerda que los estoicos eran grandes en virtud. No es sólo una autoridad moral, es el fundamento de una vida bien vivida. Así que mantén esos espejos limpios y claros, amigos míos. Así es como construimos una vida que realmente refleje quiénes somos, y a quién aspiramos a ser. Seamos pioneros de la paz, y admiradores de la fuerza interior. Hablemos de una superpotencia que todos tenemos, pero a menudo pasamos por alto. El poder de la pausa. ¿Sabes cómo en las películas el héroe a veces se mueve en cámara lenta, mientras todo lo demás pasa rápidamente? Ese eres tú cada vez que eliges hacer una pausa antes de responder. Es como presionar el botón de cámara lenta en la vida, para darte tiempo a pensar y procesar, elegir la sabiduría sobre el impulso. Pruébalo conmigo ahora. Inhala, manténlo, y exhala. Esa simple pausa puede marcar la diferencia entre una escalada y una resolución tranquila. Es una zona de amortiguación para que la sabiduría entre y tome el control. Aquí tienes un consejo práctico. La próxima vez que estés a punto de reaccionar, especialmente si estás con la cabeza caliente, imagina que hay un gran botón rojo de pausa frente a ti. Ese precioso momento, pregúntate, ¿lo que voy a decir traerá paz o más caos? Y aquí hay un pequeño secreto. En esa pausa encontrarás ideas que eran invisibles en el calor del momento. La sabiduría le gusta esconderse en los espacios tranquilos entre nuestras palabras. Recuerden, amigos, hacer una pausa. No se trata sólo de silencio. Es un compromiso activo con tu sabio interior. Es elegir escuchar antes de hablar. Se trata no sólo de reaccionar ante la vida, sino de responder a ella con intención. Hola, admiradores de la virtud y buscadores de la serenidad. Hoy nos sumergimos en una lección que está cerca de mi corazón. El poder desarmante del humor y las sonrisas. Imagina esto. Alguien lanza una bola curva de falta de respeto en tu camino. Y en lugar de fruncir el ceño, respondes con una sonrisa. En lugar de una réplica acalorada, ofreces una broma alegre. Acabas de recuperar el poder. Esa es la magia del humor. El humor es como una brisa inesperada en un día sofocante. Piensa en el humor como tu escudo y tu sonrisa como tu espada. Te protegen no atacando, sino transformando la energía del momento. Pero una palabra de precaución. Emplea estas herramientas sabiamente. El humor no se trata de menospreciar a la otra persona o a la situación. Se trata de cambiar las perspectivas para encontrar la ligereza, incluso en los tiempos más oscuros. Antes de descifrar ese chiste, tómate un momento para considerar si esto aligerará la carga o agregará empatía con el peso. El humor es tu compañero, no tu arma. Recuerda, una actitud genuina y una sonrisa tienen más poder del que piensas. Es un lenguaje universal de bondad que puede derribar paredes y ventanas, dejando que la comprensión brille. Porque imagínate que alguien te ha hecho daño y tu primer impulso es devolver el golpe. Pero ¿qué pasa si en cambio eliges la razón? Y si respondes no con el calor de la ira, sino con la frialdad de la sabiduría. Es como estar en un barco en un mar tormentoso. No puedes calmar la tormenta, pero puedes dirigir el barco. De eso se trata responder racionalmente. Permítanme compartirles un ejemplo de la vida real. Hubo un momento en el trabajo en el que me criticaron injustamente. Me dolió y quise arremeter. Pero luego recordé un dicho del filósofo estoico Séneca. La mejor venganza es ser diferente a aquel que cometió la injusticia. Así que respiré hondo y elegí una respuesta tranquila y razonada. ¿Sabes lo que sucedió? Cambié toda la situación. No se trata de reprimir tus emociones. Se trata de no permitir que te controlen. Se trata de elegir actuar de acuerdo con tus valores, no sólo con tus sentimientos. Y recuerda, cada vez que eliges la razón sobre la reacción, estás fortaleciendo tus músculos estoicos. Te estás convirtiendo en esa persona admirada por su calma, su sabiduría, su paz inquebrantable. Así que la próxima vez que sientas la tentación de reaccionar en el calor del momento, haz una pausa y pregúntate. ¿Qué haría entonces una persona sabia? Es una forma simple pero poderosa de vivir tu estoicismo. No sólo estamos hablando de filosofía, estamos hablando de habilidades para la vida real, que te harán no sólo un mejor estoico, sino una mejor persona. Hablemos de algo que es un cambio de juego en la vida. La aceptación. Ahora cuando los estoicos hablan de aceptación, no se trata de darse por vencido o ser pasivo. Se trata de abrazar la vida tal como es, no como deseamos que sea. Piénsalo como la jardinería. Plantamos semillas, las regamos, pero no podemos controlar el clima ni qué tan rápido crecen. Eso es aceptación. Hacer nuestra parte y dejar de lado la necesidad de controlar todo lo demás. En el estoicismo, esto es fundamental. Aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestras acciones y nuestras actitudes. Se trata de cambiar nuestro enfoque del control al crecimiento personal. Permítame compartirles un ejemplo. Una vez me enfrenté a una situación que no salió según lo planeado. A pesar de mis mejores esfuerzos. Me sentí frustrado. Entonces recordé a Epicteto, un filósofo estoico que decía que no es lo que te sucede a ti, sino cómo reaccionas. Así que acepté la situación y, en cambio, me concentré en aprender de ella. Ese cambio de perspectiva fue liberador. La aceptación no significa dejar de intentarlo. Significa empezar a adaptarse. Se trata de encontrar la paz en el proceso, no sólo en el resultado. Se trata de crecer, sin importar lo que la vida nos depare. Así que los animo a todos. La próxima vez que se enfrenten a algo que escape a su control, respiren profundamente y abrácenlo. Pregúntense, ¿puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esto ayudarme a crecer? Mis amigos, sean estoicos y recuerden que cada situación, buena o mala, es una oportunidad para el crecimiento. La aceptación es el suelo donde la sabiduría y la paz florecen. Profundicemos en un aspecto crucial del estoicismo y, francamente, una clave para mejores conexiones humanas. La empatía. Se trata de comprender verdaderamente de dónde viene la otra persona, especialmente en los conflictos. Imaginen que están en una discusión acalorada. Es fácil perderse en su propio punto de vista, ¿verdad? Pero la empatía es como ponerse en los zapatos de la otra persona, incluso si es de una talla demasiado grande o pequeña. No se trata solo de entender sus palabras, sino sus sentimientos, su perspectiva. La empatía no significa que siempre estén de acuerdo, pero significa que están dispuestos a escuchar. Imagina que tu amigo está molesto por algo que te parece trivial. En lugar de ignorarlo, trata de entender por qué les importa tanto. La empatía en acción. Y aquí hay un giro estoico. Marco Aurelio dijo que siempre que estés a punto de criticar a alguien, hazte la siguiente pregunta. ¿Mi defecto más parecido al que estoy a punto de criticar es? La empatía mezclada con la autorreflexión es poderosa. Lo entiendo. A veces es difícil. Pero aquí está la cuestión. Practicar la empatía puede transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento, tanto para ti como para la otra persona. Se trata de decir, esto está bien, y esto, bueno, esto no. Es como cuidar un jardín. Tú decides lo que permites crecer y lo que no. Esos son los límites. Te ayudan a respetarte a ti mismo y a enseñar a los demás a respetarte también. Pero, ¿cómo establecemos estos límites sin parecer agresivos? Todo está en el enfoque. Es como decir, valoro tu opinión, pero necesito hacer esto a mi manera. Es firme pero amable. Claro pero respetuoso. Déjame compartir un ejemplo personal. Una vez tuve un amigo que siempre me llamaba tarde en la noche, era agotador. Así que le dije, hola, realmente aprecio nuestras charlas, pero ¿podríamos hablar durante el día? Las noches son mi tiempo libre. Y sabes qué, entendieron. No hubo drama, solo respeto mutuo. Establecer límites es una habilidad, y como cualquier habilidad, requiere práctica. Comencemos poco a poco. Comunica tus necesidades con claridad y recuerda. No se trata solo de decir no a los demás. Se trata de decir sí a ti mismo, a tu paz, a tu crecimiento personal. Así que toma tu posición. Dibuja tus líneas no con agresión, sino con la calma y la asertividad de un estoico. Y observa cómo transforman los límites de tu vida y tus relaciones. No son barreras, son puentes hacia una vida de respeto y dignidad. Sigamos construyéndolos juntos. Y así hemos viajado juntos a través de ocho poderosas lecciones estoicas. Recapitulemos rápidamente lo que hemos aprendido. Manteniendo la compostura, recuerda tu estoico escudo. Es tu calma en el caos. Autoexamen Mírate en el espejo de tus acciones y alinéalas con tus valores. El poder de hacer una pausa antes de reaccionar. Presiona ese botón de pausa y deja que la sabiduría guíe. Humor y sonrisas Desarma la falta de respeto con una sonrisa. Usa el humor sabiamente. Respuesta racional Elige la razón sobre la reacción. Deja que tus virtudes te guíen. Abraza la aceptación. Acepta lo que no puedes cambiar y concéntrate en tu crecimiento. Comprensión a través de la empatía. Ponte en los zapatos de los demás. Se trata de conexión. Establecer límites. Traza tus líneas con respeto y bondad. Ahora, al cerrar este capítulo, te animo a llevar estas lecciones al fondo de tu corazón. Practícalas y crece con ellas cada día. Cada día es una nueva oportunidad para vivir estos principios estoicos y convertirte en una persona admirada por todos. Y recuerda que no estás solo en este viaje. Eres parte de una comunidad que valora la sabiduría, la fuerza y el crecimiento personal. Mantengamos la conversación en los comentarios a continuación. Comparte tus pensamientos, tus luchas, tus victorias. Estamos aquí para aprender unos de otros. Si encontraste valor en nuestro viaje hoy, presiona el botón me gusta. Suscríbete para unirte a nosotros, para obtener más información. Y comparte este video para difundir la sabiduría. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por alguien, incluso cuando te esfuerzas por cuidarlos profundamente? Aunque los amas con todo tu ser, parece que no comprenden el valor de tu presencia. A menudo te descuidan, dejándote sintiendo que, a pesar de priorizarlos en lo más profundo de tu corazón, recibes poco a cambio. En tu vida te preguntas, ¿qué obtienes a cambio de tanto dar? A menudo regresas solo con la sensación de haber sido ignorado y desatendido. Si permites que este patrón se repita, estás otorgando permiso una vez más para que destruyan tu autoestima y te insulten. Pero es hora de oponerse a esto. En este video comparto lecciones para resistirte a caer en este ciclo perjudicial. Oponerse a esta lección significa actuar como si no existieran, pues al hacerlo, les niegas el poder de afectar tu felicidad y tus sentimientos. Es crucial recordar que la manera en que te tratan es un reflejo de su carácter, no del tuyo. Si constantemente te preguntas por qué te están ignorando, estás perdiendo tiempo valioso. Libérate de este ciclo al actuar como si su atención no existiera. Esta acción simple pero poderosa implica no darles el control sobre tus emociones. Recuerda que tu valor no está definido por su atención o la falta de ella. No estás aquí para ser notado por ellos. Concéntrate en ti mismo. Canaliza tu energía hacia tu crecimiento personal y tus metas, haciendo su negligencia irrelevante para tu camino hacia el éxito y la seguridad. No necesitas su reconocimiento para triunfar. Eres tu propia fuente de motivación. Deja que su falta de atención alimente tu impulso para lograr más y demuéstrales que su ignorancia no te define. Es su pérdida si no ven tu valor. En ese caso, córtalos de tu vida. Enfócate en dirigir tus pensamientos y construir una vida donde su atención o ausencia no te afecten. Estás ocupado creciendo y alcanzando tus metas mientras ellos están ocupados ignorándote. Finalmente, recuerda que su elección de pasarte por alto solo resalta tu capacidad para superarlos y algún día se darán cuenta de que perdieron la oportunidad de conocer a alguien tan increíble como tú. Lección 2. Deja de esperar Simpatía Es momento de abandonar la espera de simpatía y amor por parte de aquellos que te mantienen en el margen. Caer en la trampa de buscar su compasión es como regalar tu fuerza. No necesitas la simpatía de los demás para validar tus sentimientos o tu existencia. Comienza a confiar en la lógica en lugar de las emociones cuando te ignoran. No es una señal para emocionarte, sino para pensar lógicamente. Pregúntate a ti mismo. ¿Qué dice su comportamiento sobre ellos? ¿Puedo seguir adelante sin ellos? Clarifica tu juicio a través de la lógica en lugar de sumergirte en la nube de emociones como tristeza o enojo debido a la indiferencia que experimentas. Observa los hechos que han elegido dejar de lado y reflexiona sobre tu próximo paso. La ignorancia no detiene tu mundo ni disminuye tus capacidades. Tu valor no está ligado a su reconocimiento. Toma el control de tus reacciones y no dejes que su indiferencia dicte tu autoestima. Cuando comienzas a pensar lógicamente, la ignorancia de los demás se convierte en un pequeño problema en tu vida, no uno importante. Construye tu vida en tus propios términos, con tus reglas. La simpatía o la falta de ella no debe ser la brújula que guíe tus decisiones. Toma decisiones que te impulsen hacia adelante y te hagan una mejor persona. Al final tu crecimiento y éxito son lo que realmente importa, no la validación de los demás. Recuerda que tu fortaleza radica en tu capacidad de pensar lógicamente y actuar en consecuencia. Mantén tu enfoque en cosas más grandes por lograr y no te detengas por la falta de simpatía o empatía de aquellos que no comprenden tu camino. Lección 3. No dependas de ellos. Crea tu propia felicidad. Es crucial comprender que la felicidad no debe depender de otros, sino que debes crearla por ti mismo. Cuando permites que alguien más controle tu felicidad, les entregas las llaves de tu bienestar emocional. Ha llegado el momento de recuperar esas llaves y comprender que la responsabilidad de tu felicidad recae en ti, no en ellos. Cuando te ignoran, no significa que tu mundo se detenga ni que seas indigno. Más bien, es una oportunidad para fortalecerte. Comienza por enfocarte en lo que te hace feliz, sumérgete en actividades que te traigan alegría y cumplimiento, y construye relaciones con personas que te aprecien y valoren. Tu felicidad debe construirse según tus propios términos, sin depender de la atención o aprobación de nadie más. Rechaza permitir que la ignorancia de los demás afecte tu estado de ánimo. Si te ignoran, está bien. Hay cosas mejores y más importantes en las que enfocarte, como tus objetivos, aspiraciones y crecimiento personal. Estos son los elementos que deberían dirigir tu felicidad. Recuerda que cada momento que pasas preocupándote por el por qué te están ignorando, es un momento robado de tu felicidad. Cambia el guión y concéntrate en lo que agrega valor a tu vida. La felicidad es un viaje personal que comienza contigo tomando el control y reclamando tu poder. Decide hoy que tu felicidad no se verá influenciada por las acciones o la falta de atención de los demás. Forja tu propio camino con confianza y seguridad en ti mismo. Al final, lo que cuenta es tu satisfacción con tu propia vida, no la fugaz atención de ellos. Lección 4 Deja de centrarte en ellos. Concéntrate en tus objetivos. Es hora de cambiar tu enfoque. En lugar de centrarte en aquellos que te están ignorando y hacer de ellos el centro de tu mundo, dirige tu atención hacia tus propios objetivos. Tus sueños y ambiciones son lo que realmente importa, más allá de la falta de atención de alguien. Redirige tu energía cada minuto que pasas pensando en por qué te están ignorando. En lugar de eso, invierte ese tiempo en trabajar en tus metas y aspiraciones. Tus metas personales merecen toda tu atención, a diferencia de alguien que no reconoce tu valor. Comienza por establecer metas claras. Identifica qué es lo que realmente deseas lograr y enfócate en ellas. Crea un plan, establece hitos y comienza a trabajar para alcanzar esos objetivos. Tu viaje se trata de ti, no de ellos. Su ignorancia puede ser, de hecho, una bendición disfrazada, liberándote de la distracción de buscar su aprobación. Concentra completamente tu energía en lo que quieres lograr para alcanzar el éxito. Tus logros son las mejores respuestas a aquellos que alguna vez te ignoraron. Recuerda que eres el autor de tu propia historia. No dejes que las acciones de otros dicten tu trama. Escribe tu propia historia de éxito, donde tú eres el héroe, esforzándote por alcanzar tus sueños y dejando que los demás sean meras notas a pie de página en tu viaje. En conclusión, haz tu vida y tus metas tu prioridad. Deja que los demás miren desde el margen mientras alcanzas las estrellas. Su ignorancia sólo debería fortalecerte y hacer que tu enfoque sea más nítido. Tu vida se trata de tu viaje y tu éxito. Hazlo contar y deja de buscar la validación de aquellos que no reconocen tu valía. Lección 5 Deja de buscar su validación. Comienza a creer en ti mismo. Es imperativo abandonar la búsqueda de validación en tu vida, especialmente de aquellos que te ignoran. Esperar un gesto de aprobación de alguien que te está dando la espalda es una pérdida de tiempo y energía. No necesitas sus pulgares arriba para conocer tu propio valor. Tu validación es la única que realmente importa. Reflexiona ¿Por qué debería la opinión de otra persona dictar tus acciones? Es tu vida, tus opciones, y cuando buscas su aprobación, les estás otorgando poder sobre ti. Recupera ese poder confiando en ti mismo y en tus habilidades para tomar decisiones sabias sin depender de la aprobación externa. Comienza a valorar tu propio criterio más que cualquier otra opinión. Tu confianza no debería depender de la validación de otra persona. Constrúyela sobre tus propias creencias, logros y fortalezas. Cada vez que buscas la validación de otros, te estás diciendo a ti mismo que su opinión es más importante que la tuya. Cambia esa mentalidad. Eres el que vive tu vida, no ellos. Tu aprobación es lo que realmente necesitas en tu vida. Es hora de empezar a creer en ti mismo, validar tus propias acciones, celebrar tus éxitos y vivir tu vida en tus propios términos. Ahora es el momento de actuar. Pregúntate si eres lo suficientemente valiente como para pararte fuerte contra la falta de respeto y la ignorancia. Si es así, hazme una promesa, compártelo en la sección de comentarios. Comprometete a convertirte en la mejor versión de ti mismo y a superar cualquier falta de respeto e ignorancia a través de un gran éxito en tu vida. El sufrimiento se origina cuando le das más importancia a lo que no tienes que, a lo que tienes. No debemos permitir que las opiniones y juicios de los demás afecten nuestra paz interior. Epicteto formuló 15 principios estoicos que cuando los adoptas te empoderan para enfrentar los desafíos de la vida con fuerza y serenidad inquebrantables. Veremos cómo podemos alcanzar un estado de ánimo que nos permita reducir o incluso eliminar el sufrimiento que proviene de las opiniones ajenas. Comencemos. 1. Dirige tu atención hacia lo que puedes controlar. Como afirmó sabiamente Epicteto, la tarea primordial en la vida consiste en discernir y separar los asuntos, identificando claramente lo que está fuera de tu control y lo que está vinculado a tus elecciones, sobre lo cual realmente tienes dominio. Ante situaciones que te perturban o frustran, es crucial tomarse un momento antes de reaccionar. Respira profundamente, reflexiona sobre qué aspectos de la situación puedes influir y cuáles escapan a tu control. Canaliza tu energía hacia elementos internos, como tu perspectiva, actitudes y respuestas, abandonando la insistencia en cambiar lo externo. Libérate del apego a querer controlar o modificar elementos a ti, como otras personas o eventos externos. Acepta serenamente los límites de tu propio ámbito de influencia. Este enfoque te otorga libertad al liberarte de decepciones continuas. Si bien es válido esforzarte por mejorar situaciones desafiantes, hazlo sin apego a resultados específicos, ya que estos a menudo están determinados por factores externos. Encuentra realización en tus valores y elecciones, reconociendo que la verdadera maestría radica en dejar ir aquello que escapa a tu control. 2. Acepta la imperfección de la vida. Es inherente a la naturaleza humana anhelar orden y previsibilidad, deseando que las cosas tengan sentido y sigan un plan predefinido. Sin embargo, la realidad de la vida es que, inevitablemente, surgen cambios inesperados, las personas cometen errores y se experimenta sufrimiento. Reconocer que las cosas nunca serán perfectas es fundamental. La insistencia en la perfección, ya sea en tu propia vida o en la de los demás, solo conduce a una frustración constante y a la decepción. Exigir que las circunstancias sean diferentes de lo que son puede generar ansiedad, ira y resentimiento, cuando la realidad no se ajusta a esas expectativas. La clave reside en aceptar las imperfecciones y dirigir tu energía hacia trabajar con la vida tal como es, en lugar de cómo deseas que sea. Desarrollar un ojo ingenioso para enfrentar las dificultades sin juzgarlas te permite mostrar compasión hacia los demás por sus defectos, reconociendo la humanidad compartida. La autocompasión es esencial al reconocer tus propias deficiencias. Si bien es crucial esforzarse por mejorar día a día, este proceso debe estar motivado por el deseo de crecimiento, no por la autoflagelación frente a fracasos o retrocesos. El progreso se manifiesta gradualmente a medida que te adaptas y reconcilias con la condición humana intrínseca de ser propenso a fallos. Abrazar la realidad de la vida como imperfecta y llena de desorden es liberador, permitiéndote dejar de luchar contra su naturaleza básica y ganar perspectiva para responder sabiamente a los acontecimientos a medida que se desarrollan. Esta práctica de aceptación y sabiduría promueve una relación más equitativa con los altibajos de la vida. 3. Practica la atención plena La atención plena se erige como un faro en medio de la vorágine del pasado y la ansiedad del futuro. Demasiado a menudo nos perdemos en los remordimientos de lo que ya ocurrió o en la inquietud por lo que está por venir, desaprovechando el único tiempo que realmente existe, el presente. 4. Cuando adviertas que tu mente divaga, ya sea reviviendo recuerdos antiguos o tejiendo tramas futuras, reconduce suavemente tu atención al momento actual. La práctica regular de la meditación consciente actúa como un ejercicio para fortalecer tus músculos de concentración y tu capacidad para regresar a la hora. Cierra cómodamente los ojos y sumérgete en la experiencia de la entrada y salida del aire. Cuando los pensamientos surgen, obsérvalos sin juzgar y guía tu atención de nuevo hacia la respiración. Esta conexión con la respiración te mantiene arraigado en el presente, ese siempre cambiante e inasible momento. La atención plena es un arte que implica involucrar todos tus sentidos, observar las vistas, escuchar los sonidos, sentir las sensaciones que acontecen en el instante presente. La meditación consciente, además de sus beneficios, te enseña a aceptar los pensamientos que surgen sin crítica, manteniendo la atención en el ahora. Puedes llevar esta práctica a lo largo del día, cultivando la capacidad de apreciar los detalles positivos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Desde disfrutar de una taza de café caliente, hasta compartir risas con un amigo, cada momento adquiere una profundidad y riqueza que se pierde cuando la mente reside en otro lugar. Aunque la planificación para el futuro tiene su lugar, la atención plena en el presente construye resiliencia. Confiar en comprometerse plenamente con cada experiencia a medida que se desarrolla, te brinda la capacidad de manejar cualquier cosa que surja, ya sea positiva o desafiante. 4. La perspectiva lo define. Todo. Cuando un suceso molesto se presenta, es común dejarse llevar por reacciones emocionales subjetivas. Sin embargo, los estoicos nos instan a dar un paso atrás, a observar las cosas objetivamente, antes de responder impulsivamente mientras nuestras emociones están en ebullición. La práctica de pausar, respirar profundamente y crear un espacio mental es cada vez más crucial. En lugar de actuar desde un estado reactivo, se aconseja resistir la tentación de ventilar o tomar decisiones inmediatas. En su lugar, se nos invita a examinar la situación racionalmente, adoptando la perspectiva de un observador externo. Este ejercicio mental implica hacerse preguntas reflexivas como si la respuesta es proporcional a lo que realmente ocurrió. ¿Cómo podría aparecer esta situación dentro de unos años y cuál sería la perspectiva más sabia? La distancia emocional proporciona claridad, permitiendo elegir los próximos pasos de manera reflexiva, en lugar de reaccionar impulsivamente. Honrar las emociones es esencial, pero no debemos permitir que dicten nuestra respuesta. Como afirmó Marco Aurelio, si te duelen las cosas externas, no son ellas las que te molestan, sino tu juicio de ellas. Y recuerda, siempre tienes la capacidad de cambiar ese juicio. La clave reside en reconocer que siempre tienes la opción de cómo percibes las situaciones. Incluso eventos dolorosos pueden ser vistos como oportunidades para aprender y crecer si buscas lo positivo en tu experiencia. La calidad de nuestra experiencia depende profundamente de la perspectiva que elijamos adoptar. Es común sentir la convicción de que se nos debe un resultado particular simplemente porque lo deseamos intensamente. Sin embargo, la realidad se desenvuelve de acuerdo con su propio curso, no siempre alineado con nuestras exigencias. Es esencial reconocer las reacciones frustradas que surgen de expectativas insatisfechas y recordar que en la vida, nada está garantizado, y los eventos no siempre se ajustan a nuestras esperanzas y deseos. Libérate del juicio que dicta que las cosas deberían ir de manera diferente, y aprende a soltar la necesidad de que la realidad se ajuste a tus preferencias rígidas. Reconoce que ni la vida ni las personas te deben nada, y que no tienes un derecho inherente a obtener lo que deseas. En lugar de lamentarte por una situación, reflexiona sobre lo que está a tu alcance. ¿Cómo eliges responder? ¿Cuáles son tus valores? ¿Y cómo utilizas las herramientas actualmente disponibles? Como afirmó Epicuro, haz el mejor uso de lo que está en tu poder, y acepta el resto tal como ocurre. Dejar de insistir en que la vida cumpla con ciertas expectativas legítimas, conduce a una mayor serenidad y sabiduría. Reducir las expectativas legítimas te permite involucrarte constructivamente con los eventos a medida que se despliegan, y tu felicidad se vuelve dependiente únicamente de tu propio carácter y elecciones. Aprender a esperar menos de la vida hace que la existencia sea más fluida y natural. Seifantos in. Aceptar el cambio. Navegar por la impermanencia de la existencia. La vida, en su esencia, es un flujo constante de impermanencia y cambio. Intentar controlar o aferrarse rígidamente a las cosas tal como son inevitablemente, conduce al sufrimiento. Es imperativo reflexionar profundamente sobre la realidad fundamental de que el envejecimiento, la pérdida y la muerte, son parte intrínseca de la existencia. En este continuo fluir de la vida, todas las relaciones evolucionan, y las circunstancias están en constante cambio, como la rueda de la vida que sigue girando. Aceptar el cambio implica permitir que la vida fluya con naturalidad, adaptándose ingeniosamente a medida que se presentan nuevas situaciones. Cuando te encuentres luchando contra el cambio o aferrándote a cómo solían ser las cosas, tómate un momento para recordarte a ti mismo que resistir lo inevitable sólo conlleva ansiedad y decepción. Liberarte del intento de controlar lo incontrolable es el primer paso hacia la aceptación consciente del cambio. Después de abrazar conscientemente la realidad del cambio, da un paso más y abraza el cambio con valentía. Cada transición en la vida, por más desafiante que sea, contiene oportunidades enmascaradas. Como los problemas, cada cierre de una puerta abre otra que ni siquiera podrías haber imaginado. Confía en los ciclos naturales de la vida, confía en que cada nuevo comienzo surge de algún otro final. Es importante honrar y lamentar las pérdidas conscientemente, pero no quedarse estancado lamentando un cambio pasado desvanecido. Enfócate en las posibilidades que se presentan ante ti, abrazando la naturaleza dinámica de la vida. Al mantenerse flexible y capaz de responder ingeniosamente a las situaciones, evolucionas, creces y te adaptas, siguiendo el sabio consejo de Séneca. Cada nuevo comienzo proviene de algún otro comienzo que ha terminado. Confía en los ciclos de la vida y acepta los finales como oportunidades para nuevos y valiosos comienzos. El acto de juzgar a los demás es una tarea fácil, especialmente cuando se trata de señalar errores y debilidades. Sin embargo, la manera en que emitimos juicios dice más sobre nosotros mismos que sobre aquellos a quienes criticamos. Antes de emitir juicios negativos, es crucial hacer una pausa y reflexionar sobre la raíz de ese juicio. Proviene de nuestra propia inseguridad, arrogancia o mezquindad. ¿Hay una posibilidad de que la crítica sea simplemente un capricho personal? El ejercicio del juicio, en muchos casos, es subjetivo y está cargado de nuestras propias experiencias y motivaciones. Es fundamental examinar nuestros propios motivos antes de criticar, considerando si existe una intención positiva subyacente en la acción ofensiva que estamos evaluando. Las diferencias culturales también pueden ser causantes de malentendidos, por lo que es esencial retener el juicio hasta que hayamos caminado un trecho en los zapatos del otro. Enfocar la crítica solo en cuestiones que claramente involucran injusticia, crueldad o daño es un principio clave. Incluso en estos casos, es beneficioso buscar comprender por qué alguien podría actuar de esa manera, en lugar de emitir juicios apresurados. El juicio, cuando se utiliza con sabiduría, puede convertirse en una herramienta para enseñar y reconciliar, siguiendo la filosofía estoica de Marcus Aelius, quien aconsejaba recordarse a uno mismo cada mañana que aquellos con quienes interactuaríamos podrían ser ingratos, arrogantes, deshonestos, celosos o hoscos, ya que no pueden distinguir el bien del mal. La tolerancia y la compasión son claves en el proceso de juzgar. Ofrecer retroalimentación de manera compasiva, cuando pueda contribuir al crecimiento y la mejora de otros, es valioso. El juicio, evitar juzgar imperfecciones menores o cuestiones de preferencia subjetiva, permite enfocarse en el potencial positivo de quienes nos rodean, destacando sus virtudes en lugar de señalar sus defectos. Ocho. Practicar el perdón. Un acto de autolibertad y empoderamiento. Cuando alguien nos inflige dolor o nos causa daño, aferrarse al resentimiento puede convertirse en una carga más pesada para nosotros que para la persona que originalmente nos hirió. Aunque buscar justicia es un derecho legítimo si hemos sido agraviados, es esencial ser cautelosos con el deseo de venganza. Nelson Mandela expresó sabiamente que el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a nuestros enemigos. De hecho, nos encadena vigorosamente a lo que nos hizo daño. Perdonar a los demás no implica tolerar comportamientos inapropiados o forzar la reconciliación. Más bien, el perdón, desde una perspectiva interna, implica soltar la amargura y desear lo mejor para aquellos que nos han causado dolor, incluso si es desde la distancia. Esta práctica nos libera de los lazos del dolor pasado, considerando que el daño que la gente inflige a menudo es reflejo de sus propios traumas no resueltos y defectos. Al perdonar, no estamos justificando las acciones de los demás ni negando la importancia de los límites saludables. Más bien, estamos optando por liberarnos del peso emocional que llevamos y permitirnos explorar nuestras propias necesidades insatisfechas. Al indagar debajo de la ira, a menudo descubrimos las heridas no sanadas que necesitan atención. La resolución de estas necesidades de manera saludable, en lugar de aferrarnos a la ira, nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar. Marcus Aurelius aconsejó que la mejor venganza no es ser como tu enemigo. El perdón, en este contexto, se convierte en un acto de amor propio y empoderamiento. Rompe los ciclos de venganza, requiriendo coraje y paciencia para permitir que nuestras heridas se curen. En última instancia, el perdón no sólo libera el pasado, sino que también allana el camino para un presente y futuro más saludables y equilibrados. 9. La terapia de la risa. Un remedio para las tormentas de la vida. El poder de la risa, esa capacidad única de encontrar humor en los absurdos, ironías y frustraciones de la vida, no debería subestimarse. Reírse a menudo no sólo genera perspectiva, sino que también infunde la alegría necesaria para capear tormentas en condiciones difíciles. En momentos de adversidad, buscar el humor y disfrutar de las simples alegrías, ya sea a través de videos divertidos de animales, chistes ingeniosos o charlas lígeras con amigos, puede ser un bálsamo revitalizante. El acto de reír alivia la tensión, renueva el espíritu y proporciona una válvula de escape necesaria en medio de la gravedad de la vida. No perder la capacidad de ser tranquilo, de no tomarse a uno mismo demasiado en serio, permite ser juguetón y divertido. Cultivar la creatividad e imaginación para encontrar el lado más ligero de cualquier dificultad compartida es un arte que puede fortalecer la resiliencia. La risa y la comedia, cuando se comparten con otros, fortalecen los vínculos sociales y construyen resiliencia colectiva. En la risa, nuestra humanidad compartida se reafirma, ya que nos permite reírnos de nuestras propias debilidades y encontrar humor común que corta a través de las diferencias. Como señaló Séneca, si tienes un corazón alegre, sonríe y ríe. En todo el humor, baja el volumen de la adversidad, reduciendo los problemas a tamaño cuando se transforman en objetos de diversión en lugar de una enorme seriedad. Por supuesto, la risa no busca negar la profundidad de la vida, incluido el dolor, pero ofrece un equilibrio, una medicina que eleva la ligereza para ayudar a soportar lo insoportable. La risa en su esencia se convierte en una cura, una terapia que nos recuerda la importancia de encontrar alegría, incluso en los momentos más desafiantes. 10. La búsqueda interior. Cultivando la virtud y guiando con el ejemplo. Enfocar la atención en nuestro propio crecimiento y hábitos. Reconocer que tenemos un control directo sobre nuestra evolución interna, pero muy poco control sobre cómo otros fundamentan su transformación es fundamental. Frecuentemente, nos enfrentamos a la frustración cuando deseamos que los demás se ajusten a nuestra visión de cómo deberían ser. Sin embargo, en lugar de dirigir nuestra energía hacia el exterior, encontrar el camino de regreso a nosotros mismos puede ser revelador. Preguntarnos qué virtudes podemos cultivar y cómo podemos ser un ejemplo positivo, modelando el cambio que deseamos ver en lugar de exigirlo a los demás, es un principio clave. Como expresó Marco Aurelio, no desperdiciemos más tiempo discutiendo lo que un buen hombre debería ser, seamos uno. El crecimiento personal se logra a través del trabajo consciente en uno mismo, no sólo deseando que los demás mejoren. Inspirar la excelencia mediante acciones propias y, con amor, guiar a aquellos que sinceramente desean crecer, marca la diferencia. Centrarse en el interior, en el autodesarrollo, no sólo conduce a la serenidad y la confianza personal, sino que también permite destacar al manifestar nuestros valores más elevados. Cuando nos preocupamos primero por nuestro propio jardín interior, el resto sigue naturalmente. La autenticidad y el crecimiento personal genuino no sólo benefician a uno mismo, sino que también iluminan el camino para los demás. 11. Vivir con sencillez, más allá de las apariencias y los bienes materiales. En el número 11 de nuestra exploración filosófica, abordamos el crucial principio de vivir con sencillez. En nuestra sociedad, a menudo nos vemos atrapados en la búsqueda obsesiva de símbolos de estatus monetario y lujos, creyendo erróneamente que éstos traerán consigo una sensación duradera de cumplimiento. Sin embargo, la reflexión introspectiva es esencial. ¿Qué vacío estamos realmente tratando de llenar al perseguir obsesivamente casas elegantes, automóviles ostentosos, gadgets y otras posesiones no esenciales? En este camino hacia la sencillez, es crucial cuestionar el propósito de nuestras elecciones y reconocer si estamos atando nuestra autoestima a las apariencias y las posesiones materiales. La verdadera riqueza, como señaló Seneca, no reside en tener mucho, sino en necesitar poco. Es imperativo entender que la ambición desmedida y la búsqueda de estatus profesional a menudo nos alejan de objetivos más elevados y pueden distraernos del verdadero propósito en la vida. Vivir con sencillez implica tomar decisiones éticas y conscientes en nuestras compras, optando por bienes duraderos que realmente satisfacen nuestras necesidades. Cultivar placeres que el oro no puede comprar, como el tiempo en la naturaleza, la lectura y el amor nos conecta con aspectos fundamentales de la existencia que a menudo se pierden en la vorágine del consumismo. Más allá de cierto punto, el dinero deja de aumentar la felicidad y es esencial evitar la trampa de confundir los medios de vida con los fines de la vida. La verdadera riqueza se encuentra en el desarrollo de la sabiduría y el carácter, no en la acumulación interminable de posesiones. Aunque la seguridad financiera alivia el estrés, alcanzar la plenitud va más allá de las cifras en una cuenta bancaria. La virtud, el servicio a los demás y la realización plena de nuestros dones son los verdaderos objetivos que nos brindan una vida rica en significado. Número 12. La virtud de la humildad. En la duodécima exploración de los principios filosóficos abordamos la virtud de la humildad, una cualidad a menudo pasada por alto pero de profundo impacto en nuestras interacciones y percepciones del mundo que nos rodea. La humildad es la antítesis de la arrogancia. Es fácil caer en la trampa de inflar nuestro propio papel y asumir un control total sobre situaciones exitosas. Sin embargo, la realidad nos recuerda que muchos factores externos y variables escapan a nuestro control recordándonos nuestra relativa limitación en influir en los resultados. Cuando las cosas van bien reconocer el papel de la suerte la ayuda de otros y las variables más allá de nuestra influencia directa es esencial. La humildad nos invita a no atribuirnos excesivo crédito y a evitar la arrogancia al asumir que todo éxito se debe únicamente a nuestra habilidad. De manera similar cuando los problemas surgen la humildad nos insta a no culparnos exclusivamente a nosotros mismos. Comprender que no tenemos control total sobre los resultados nos protege de caer en la vergüenza y la autocrítica desmedida. Como bien señaló Seneca todo es opinión y nuestras percepciones pueden ser fácilmente distorsionadas por sesgos. Mantener una perspectiva modesta sobre nuestra importancia en el gran esquema de la vida nos ayuda a superar los obstáculos con humildad y aceptación. Cultivar la humildad implica encontrar un equilibrio entre la confianza en uno mismo y el desapego. Aunque desempeñamos nuestro papel en el mundo reconocemos que somos una parte pequeña y cambiante de un panorama mucho más vasto. Este enfoque nos permite influir positivamente en lo que está a nuestro alcance sin caer en la trampa de la autoinflación cuando el curso de los eventos escapa a nuestro dominio. Número 13 El poder del silencio En la decimotercera reflexión exploramos el antiguo adagio El silencio es oro reconocido por su profunda sabiduría en resistir la impulsividad verbal y sostener la lengua en momentos estratégicos. Este principio invita a la reflexión sobre la importancia de la moderación en la expresión de nuestros pensamientos y la pausa reflexiva antes de soltar palabras que podrían resultar imprudentes o desagradables. El silencio es una herramienta valiosa que permite contener reacciones impulsivas y ofrece la oportunidad de considerar cuidadosamente la necesidad y beneficios de expresar ciertos pensamientos. Antes de dar alas a nuestras opiniones es crucial preguntarnos si lo que estamos a punto de comunicar es cierto, amable, útil y si el silencio no sería más beneficioso. Este principio aborda la dualidad de la lengua y los oídos sugiriendo que la naturaleza nos dio dos oídos y sólo una lengua para que pudiéramos escuchar el doble de lo que hablamos. Invita a practicar la escucha activa y reflexiva antes de emitir juicios apresurados. Aprender a comunicar nuestra verdad con cuidado ético, reservando nuestras palabras para situaciones donde realmente aportan valor, es un arte que promueve la construcción de relaciones más sólidas. El exceso de discurso, incluso cuando no es abiertamente perjudicial, también es abordado. La filosofía sostiene que no toda idea fugaz requiere un anuncio público o un debate. En muchos casos, el silencio consciente no sólo conserva la energía mental, sino que evita la innecesaria discordia y dispersión de esfuerzos. En la decimocuarta contemplación, exploramos el poderoso concepto de amor fati, que se traduce como amar tu destino. En lugar de resentir constantemente las circunstancias que pueden desagradarnos, los estoicos nos desafían a abrazar activamente y aceptar las condiciones tal como son. Cuando nos enfrentamos a situaciones frustrantes, los estoicos nos invitan a pausar y reflexionar en lugar de caer en quejas o ira contra la realidad. La pregunta clave que nos planteamos es ¿cómo puedo comprometerme constructivamente con esto en lugar de resistir lo que no puede ser cambiado? Esta filosofía transforma la inclinación natural de ver desafíos y limitaciones como obstáculos en oportunidades para practicar virtudes como el coraje, la sabiduría y la justicia. Por ejemplo, las dificultades financieras pueden inspirar la voluntaria simplicidad, permitiendo el desarrollo de la fortaleza y mejorando el discernimiento de los aliados, como aconsejó Epicuro. Amor Fati no busca que los eventos sucedan como uno desea, sino más bien aceptar que sucedan como ocurren. Alinear uno mismo con la realidad implica tomar medidas sensatas para mejorar las condiciones cuando sea posible, pero también implica aceptar lo que no se puede cambiar sin caer en el resentimiento o la autocompasión. Este enfoque equilibrado nos capacita para afrontar los altibajos de la vida con una mentalidad resiliente. Amar tu destino significa abrazar el espectro completo de experiencias con atención plena y buen espíritu, dejando de luchar contra la realidad y transformando los obstáculos en oportunidades. En esencia, amor Fati se convierte en una práctica de aceptación profunda y empoderadora que guía nuestro camino hacia una vida plena y significativa. Número 15 Recuerdo Mori Reflexiones sobre la inevitabilidad de la muerte La decimoquinta contemplación Recuerdo Mori nos invita a reflexionar frecuentemente sobre la inevitabilidad de la muerte, proporcionando una perspectiva valiosa cuando nos vemos atrapados en las pequeñas ansiedades y frustraciones de la vida diaria. Al reconocer que todos, sin importar lo formidables que parezcan, eventualmente dejarán este mundo y todos sus problemas terrenales atrás, ganamos una visión clarificadora de nuestras luchas diarias. Este recordatorio lejos de desmoralizarnos nos alienta a poner nuestras preocupaciones en contexto. La mortalidad, en lugar de ser un peso, tiene un efecto edificante, iluminando nuestras prioridades frente a la realidad ineludible de la muerte. Este enfoque nos permite apreciar la fugacidad de cada momento, destacando la preciosa naturaleza del tiempo que se nos concede. Recuerdo Mori, también nos infunde una motivación apasionada para utilizar plenamente nuestros dones y expresar amor sin reservas antes de que la oportunidad pase. Imaginar que hoy podría ser nuestro último día nos insta a gastarlo de manera significativa y apreciar el tiempo restante. Como aconsejó Séneca, preparémonos para la muerte, que nos viene sin que se nos haya prometido el mañana. Vivir sabia y seriamente en el presente se vuelve imperativo cuando reconocemos la transitoriedad de la existencia. Esta reflexión estoica no sólo busca equilibrar la conciencia de la muerte, sino también celebrar este regalo fugaz de la existencia. Al confrontar la propia mortalidad, encontramos la libertad para vivir de manera más plena y auténtica. Te invito a integrar estas reflexiones en tu vida diaria, recordando regularmente la impermanencia y aprovechando cada momento con gratitud y conciencia. Si estas lecciones estoicas resonaron contigo, te animo a iniciar una discusión en los comentarios. Aprecio las conversaciones estoicas, ya que son fundamentales para el crecimiento individual. Si disfrutaste de este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte para más. Gracias por acompañarnos y como siempre, espero que encuentres paz y serenidad en las enseñanzas estoicas. Quien desee tener éxito constante, debe adaptar su comportamiento a los tiempos. Estas sabias palabras del filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo siguen resonando con fuerza en nuestra era contemporánea. La esencia de la adaptabilidad y la capacidad de evolucionar con el cambio en las circunstancias son fundamentales, especialmente en el ámbito de las relaciones personales y la autoestima. ¿Alguna vez te has sentido en la sombra, pasando desapercibido a pesar de poner tu corazón en una tarea? ¿Has experimentado la sensación de ser subestimado por las personas que amas? Este video está especialmente diseñado para personas como tú. Únete a nosotros en un viaje en el que exploraremos nueve pasos esenciales, profundamente arraigados en la antigua sabiduría estoica, diseñados para iluminar tu camino y posicionarte como una prioridad valiosa en la vida de quienes te rodean. Descubre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria y aprender a destacar no sólo en tu propia percepción sino también en la de los demás. Suscríbete para obtener más consejos inspiradores y herramientas para ser la mejor versión de ti mismo. Valorarte a ti mismo es el primer paso en tu viaje hacia ser valorado por los demás. Como dijo Marco Aurelio, el emperador romano estoico, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconocer esta verdad te dará fuerza para empezar. Entonces, ¿qué significa valorarse a uno mismo? En pocas palabras, es tomar conciencia de quién eres, entender tus fortalezas y debilidades. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que aportas a la vida y en qué áreas puedes mejorar. El autocuidado es esencial, ya sea tomándote un momento para relajarte, dedicándote a un pasatiempo que te apasione o simplemente garantizando que descanses lo suficiente. Como dijo el poeta persa Jafés, la felicidad ha estado buscándote. Asegúrate de darle la oportunidad de encontrarte cuidando de ti mismo. Paso 1 El antiguo arte de crear miedo a la pérdida. Trata tu cuerpo y mente con respeto. Como dijo el filósofo persa, la felicidad ha estado buscándote. Asegúrate de darle la oportunidad de encontrarte cuidando de ti mismo. Establecer límites personales es crucial. Decir no cuando sea necesario y asegurarse de que los demás comprendan y respeten esos límites. Recuerda que no es egoísta priorizar tu bienestar. De hecho es esencial. El crecimiento continuo es una parte fundamental de valorarse a uno mismo. Siempre esfuérzate por ser la mejor versión de ti mismo como lo expresó el renombrado filósofo Seneca. Mientras vivas sigue aprendiendo a vivir. Invierte en tu crecimiento personal. Aprende nuevas habilidades y amplía tus horizontes. Cuando te valoras verdaderamente a ti mismo creas un aura de respeto que los demás pueden sentir. Estableces un estándar para cómo debes ser tratado en todas tus relaciones. Recuerda tu relación contigo mismo establece el tono para cada otra relación que tienes. Valorarte a ti mismo es el primer paso hacia ser valorado por los demás. Paso 2 El valor estoico de la indisponibilidad Cuando te valoras a ti mismo otros seguirán tu ejemplo. El segundo paso es dominar el arte de la indisponibilidad. En un mundo donde estamos constantemente conectados gracias a la tecnología puede parecer contradictorio no estar siempre disponible. Sin embargo en ocasiones no estar siempre disponible puede ser una herramienta poderosa para establecer tu valor. El sabio filósofo estoico Epicteto nos enseñó que todos los eventos externos están más allá de nuestro control y deberíamos aceptar lo que ocurra con calma y desapego. Esto resalta la esencia de no caer en la urgencia de atender cada llamada y mensaje. ¿Por qué la indisponibilidad es un arte? Profundicemos en este concepto. El valor de tu tiempo es incalculable. No todas las situaciones o personas merecen acceso inmediato a él. Al estar disponible selectivamente comunicas que tu tiempo es precioso. En palabras del poeta Rumi la razón por la que todo el mundo está enamorado de tu tiempo es que es un tesoro. Así que al dominar el arte de la indisponibilidad te aseguras de que tu tiempo se gaste sabiamente y en quienes realmente lo merecen. Paso 3 Misterio La atracción magnética de la antigüedad El místico Sufí nos enseña que no debemos conformarnos con seguir las historias de otros. Debemos desplegar nuestro propio mito lo que significa que no debemos seguir la norma de estar siempre disponible. En cambio creamos nuestra propia historia generando deseo en los demás. Imagina esto a menudo deseamos más lo que parece inalcanzable aquello que no podemos tener. Cuando no estás siempre disponible en todo momento sin darte cuenta aumentas tu valor percibido. La disponibilidad constante puede ser agotadora. Pero al elegir cuándo participar mantienes un sentido de equilibrio en tu vida. Esto te da tiempo para recargar energías, reflexionar y asegurarte de que cuando estés disponible lo estés en tu mejor momento. Establecer el respeto mutuo es esencial. Cuando respetas tu propio tiempo estableces un precedente para que otros hagan lo mismo. Este respeto mutuo puede ser la base de relaciones profundas y significativas. En resumen, como nos recuerda Marco Aurelio, se necesita muy poco para hacer una vida feliz. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Paso 4. Déjalos invertir. El antiguo equilibrio entre dar y recibir. Cambiar tu mentalidad para ser selectivamente disponible no se trata de jugar sino de valorar genuinamente tu tiempo y asegurarte de que otros reconozcan su valor también. El enigma del misterio Atrayendo a la gente El misterio siempre ha ejercido un poder magnético sobre la curiosidad humana. Ya sea la enigmática sonrisa de la Mona Lisa o los secretos indescifrables de civilizaciones antiguas, lo desconocido tiene un atractivo convincente. Este concepto, cuando se aplica a las interacciones humanas, posee una potencia única. Como el renombrado poeta persa Jafes dijo, las palabras que no dices son las más ruidosas. Pero, ¿por qué deberíamos mantener un manto de misterio? Paso 5 Autopriorización estoica Hoy en día, la norma parece ser compartir cada aspecto de tu vida en las redes sociales y otras plataformas. Sin embargo, retener algunos aspectos de tu vida sirve como un recordatorio de tu individualidad única. El filósofo estoico Seneca observó que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Compartir demasiado puede a veces llevar a malas interpretaciones y a la creación de escenarios erróneos en la mente de otros, que no son representaciones precisas de quién eres. Imagina tu vida como un iceberg, donde sólo una pequeña fracción se encuentra sobre el agua, permitiendo sólo un vistazo de tu persona completa. Al compartir sólo lo necesario, puedes crear interacciones más profundas. Las personas querrán saber más y comprender las profundidades que ofreces. Esto construirá vínculos más sólidos, revelando lentamente aspectos de ti mismo a lo largo del tiempo. No se trata de jugar, sino de construir anticipación y profundidad en el proceso de conocer. Al hacerlo te vuelves más memorable y apreciado. Recuerda las palabras de Rumi, déjate estar en silencio, atraído por el extraño tirón de lo que realmente amas. Esta práctica también te protege de juicios superficiales. Paso 6. La paradoja de la distancia. Vivimos en una era de gratificaciones instantáneas y periodos de atención fugaces. En este mundo acelerado, es fácil para las personas juzgarte rápidamente basándose en fragmentos de información. Sin embargo, siendo misterioso, te aseguras de que aquellos que se toman el tiempo para conocerte entiendan quién eres realmente. Para enfatizar este punto, recordemos las palabras de Marco Aurelio, quien nos dice que la mejor venganza es ser diferente a aquellos que nos han herido. En un mundo ansioso por revelar cada secreto y con poco espacio para la calma, el misterio intrigante permite que tu profundidad sea tu fortaleza. Ganar el esfuerzo de los demás es un hermoso principio en la vida que resuena profundamente con la naturaleza humana. Valoramos lo que conseguimos con esfuerzo. Como el filósofo romano Seneca observó, no evitamos aventurarnos porque las cosas son difíciles, son difíciles porque no nos aventuramos. No tengas miedo de ser enigmático y distante en ciertas situaciones. Puede aumentar tu atractivo y profundizar las conexiones que forjas. Paso 7. ¿Por qué los estoicos no siempre inician? La idea de que las cosas valen la pena cuando requieren esfuerzo puede aplicarse con elocuencia a las relaciones humanas. Entender el arte de permitir que otros inviertan en ti puede cambiar las reglas del juego. Vamos a desglosarlo. La psicología del valor nos dice que cuando alguien pone esfuerzo en comprendernos, apoyarnos o pasar tiempo con nosotros, inconscientemente, nos atribuyen más valor. Es como plantar una semilla y nutrirla. A medida que crece, el jardinero siente una conexión profunda con el árbol. Equilibrar la balanza es crucial. Aunque es esencial estar ahí para los demás y dar de forma constante, no permitir que otros correspondan puede crear un desequilibrio. Al permitirles invertir en ti, fomentas una relación mutua equilibrada. Como expresó bellamente Rumi, los amantes no se reúnen en algún lugar, están en cada uno todo el tiempo. Al permitir que otros inviertan en ti, das lugar al florecimiento de un amor mutuo. Paso 8. Felicidad, el arma secreta centenaria. Fomentando conexiones profundas, cuando permites a alguien invertir su tiempo o emociones en ti, no sólo están gastando recursos, sino que también están entrelazando su viaje con el tuyo. Esto crea conexiones más profundas y duraderas. Los grandes maestros han aconsejado a lo largo de los años que debemos tener cuidado con quienes nos asociamos, ya que los humanos tienden a imitar los hábitos de aquellos con quienes interactúan. Deja que tus seres queridos inviertan en ti y al hacerlo, crea vínculos que reflejen un profundo respeto mutuo. Además, construyes tu autoestima al permitir que otros inviertan en ti. Esto es una reafirmación de tu valía, una declaración de que eres valioso, merecedor y digno de atención y amor. Como Jalfés dice, tú mismo eres tu propia barrera y debes surgir desde dentro de ti, reconociendo tu valor para que los demás también lo vean. En resumen, como nos recuerda Marco Aurelio, no perdamos más tiempo discutiendo sobre lo bueno que debería ser el hombre. Se uno entendiendo tu valor y permite que otros lo reconozcan e inviertan en él. De esta manera, estableces el camino para una vida más rica y significativa. Paso 9. La fuerza estoica al alejarse. Después de establecer un escenario para el respeto mutuo en las relaciones, es esencial abrazar tu valor interior como la base de un respeto por uno mismo genuino. Reconocer y priorizar nuestras necesidades antes de buscar la validación del mundo exterior es fundamental. Como señaló el sabio filósofo estoico Marco Aurelio, el que no se valora no puede valorar nada ni a nadie. Ahora, exploremos los matices de la autopriorización. La esencia de la autoestima implica reconocer que tenemos valor intrínseco. No se trata de arrogancia o narcisismo, sino de reconocer que todos tenemos un valor intrínseco. Como Rumi lo expresó bellamente naciste con alas ¿por qué preferir gatear por la vida? Tenemos el poder de volar pero comienza con reconocer nuestras capacidades y potencial o incluso nuestros límites saludables. Establecer límites no se trata de mantener a la gente fuera sino de salvaguardar nuestro bienestar mental, emocional y físico. Los límites son el puente entre nuestras necesidades y el mundo exterior, asegurándonos de que no nos extiendan demasiado. Como sabiamente observó Seneca, sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Finalmente, al establecer límites claros, no estamos disminuyendo el valor de los demás. Más bien, nos aseguramos de que nuestra propia taza esté llena para poder dar más generosamente, fomentando un ciclo de reciprocidad saludable. De esta manera, tomamos el control de nuestro valor y fomentamos relaciones más equitativas y significativas. Como dijo el poeta persa Jafes, incluso después de todo este tiempo, el sol nunca dice a la tierra me debes. Mira lo que pasa con un amor así, ilumina todo el cielo. Esto nos recuerda que cuando te priorizas, emites una frecuencia que resuena con aquellos que realmente te valoran y respetan. Actúas como un filtro que asegura que tu círculo esté lleno de personas genuinas, solidarias y amorosas. Llamado a la acción, haz clic en mi lista de reproducción y sumérgete en la sabiduría antigua. En conclusión, como los maestros épicos dijeron una vez, sabe primero quién eres y luego adórnanos en consecuencia. Antes de buscar el reconocimiento y el amor del mundo, asegúrate de dártelo a ti mismo primero. Independencia de mente y corazón. No hagas de alguien tu universo. En nuestra búsqueda de amor, validación o reconocimiento, es fácil hacer que alguien sea el centro de nuestro universo. Sin embargo, hay una sabiduría profunda en mantener un sentido de independencia, incluso en las relaciones más cercanas. Esto no significa alejarse de tus seres queridos, sino enriquecer tu propia vida para poder contribuir más a tus relaciones. Comprender la deseabilidad a través de la escasez es un principio básico de la naturaleza humana. Muchas veces deseamos lo que parece ligeramente fuera de alcance. Séneca reflexionó que no es el hombre que tiene muy poco, sino el que anhela más, el que es pobre. Al no dar cada onza de nosotros mismos de distancia, creamos un encanto sutil. Cultivar pasiones personales es esencial. Tener intereses, pasatiempos o pasiones fuera de cualquier relación no sólo te brinda un sentido de propósito, sino que también te hace más intrigante. Como Rumi expresó bellamente, déjate atraer en silencio por el extraño tirón de lo que realmente amas, no te desviará. Mantener la individualidad es crucial. Aunque es hermoso compartir una vida con alguien, es fundamental tener experiencias individuales e historias propias. Como Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cultivar un rico mundo interior te vuelve más atractivo para quienes te rodean. El equilibrio entre la unión y la separación es donde el arte de la dinámica de las relaciones entra en juego. Se trata de entrelazar vidas mientras todavía tienes hilos de independencia. Como describe poéticamente Jafez, incluso después de todo este tiempo la luna nunca le dice al sol iluminas mi vida. Brillan cuando es su momento. Para concluir este punto es fundamental recordar la sabiduría de Epicteto. La libertad es la única meta digna en la vida. Ignorar las cosas que están más allá de nuestro control es esencial. Valora tus relaciones pero recuerda también valorar tu independencia. El arte de la reciprocidad implica reequilibrar la dinámica de la comunicación en las relaciones duraderas ya sean amistosas o románticas. Prospera en un delicado equilibrio de dar y recibir. El poder del silencio es otra herramienta valiosa. A veces el silencio puede hablar más fuerte que las palabras. Al no iniciar la comunicación constantemente creas espacio para que la otra persona dé un paso adelante. El silencio a menudo puede traducirse en un anhelo o la realización del valor de alguien restableciendo la conexión. No se trata de jugar es un genuino esfuerzo por reavivar la reciprocidad en la relación. Si les importa y se dan cuenta del cambio de dinámica probablemente harán un esfuerzo por llegar. Como observó Marco Aurelio se necesita muy poco para hacer una vida feliz todo está dentro de ti. Cree en tu valor y permite que la relación reequilibre naturalmente encontrando el equilibrio adecuado. Recuerda que este enfoque debería ser sobre introspección y entendimiento no manipulación. Como sabiamente advirtieron los maestros épicos primero debes saber quién eres y luego adornarte en consecuencia. Se trata de entender tus patrones en las relaciones y asegurarte de que reflejen tu autoestima. Al resumir este segmento iniciar la comunicación es un signo de cuidado y conexión. Es vital garantizar que sea una calle de doble sentido ya que las relaciones después de todo se basan en el mutuo respeto y comprensión. Cultivar la felicidad interior es como convertirse en el arquitecto de tu propia felicidad. A menudo entrelazamos nuestro sentido de felicidad con factores externos como personas posesiones materiales o ciertas circunstancias. Pero el secreto de la satisfacción duradera yace dentro de nosotros. Tomar el control de nuestra propia alegría no sólo nos empodera sino que también nos convierte en un faro de positividad para los demás. Entender la fuente de nuestra felicidad es fundamental. Con demasiada frecuencia colocamos la responsabilidad de nuestra felicidad en los demás pensando que si sólo esta persona actuara de cierta manera seríamos más felices. sin embargo como proclamaron una vez los maestros épicos no estamos perturbados por lo que nos pasa sino por nuestros pensamientos sobre lo que pasa. Nuestra felicidad no es definida por otros es un reflejo de nuestra mentalidad interna. Encontrar alegría en la simplicidad es una idea hermosa como expresó el gran poeta persa Jafez. Ser capaz de encontrar felicidad en las cosas simples de la vida es un regalo que podemos dar a nosotros mismos y compartir con los demás. Recuerda que al ser el arquitecto de tu propia felicidad puedes crear un impacto positivo en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Ojalá pudiera mostrarte cuando estás solo o en la oscuridad la luz asombrosa de tu propio ser. A menudo las alegrías más profundas se encuentran en los momentos más simples como el susurro de las hojas la melodía de un pájaro o la sonrisa de un ser querido. Desprendiéndonos de la validación externa como nos recordó Marco Aurelio en sus meditaciones entendemos que la felicidad de la vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si seguimos anclando nuestra alegría en la validación externa o en cómo nos perciben los demás nos estamos preparando para la decepción. La verdadera felicidad es autónoma y autosostenible. Cuando te centras en tu propia felicidad te conviertes sin darte cuenta en una fuente de alegría para los demás. Como bien expresó Rumi cuando haces cosas de tu alma sientes un río moviéndose en ti irradiando un genuino contentamiento. De manera natural atraerás a personas hacia tu energía siquiera intentarlo. Para concluir este segmento recuerda que aunque es natural buscar la felicidad en el mundo que nos rodea la más auténtica y duradera alegría es aquella que cultivamos internamente. Nutre ese jardín interior y observa cómo florece influenciando no sólo tu vida sino también tocando las almas que te rodean. La verdadera fuente de alegría está dentro de nosotros y cuando la cultivamos creamos un impacto positivo en nuestro mundo. Reconocer cuando es hora de alejarse ha sido un tema enfatizado a lo largo de la historia por sabios poetas y filósofos. A veces el acto de alejarse no implica rendirse sino más bien reconocer nuestro propio valor y tomar una posición en favor de nuestra paz interior. Valorar tu autoestima es es esencial en este proceso. Como Séneca alguna vez dijo mientras vivas sigue aprendiendo a vivir ya que la vida es una lección continua. Parte de esa lección consiste en entender tu propio valor. Si te encuentras constantemente en situaciones donde te sientes infravalorado podría ser una señal de que estás en un lugar o con personas que no están alineados con tu valor. Abrazar el poder de dejar ir implica soltar aferrarte a ellas puede provocar agotamiento emocional. Rumi captura maravillosamente la esencia de la liberación al decir deja ir tus planes el mundo es bello sin tu empujón. Confiar en el amor y en el plan del universo y abrazar lo desconocido puede abrir nuevas puertas de oportunidades. Existen señales claras que indican que es hora de alejarse. Si constantemente te sientes agotado, si tus esfuerzos pasan desapercibidos o si has expresado tus sentimientos y aún no ves ningún cambio, tal vez sea hora de reconsiderar tu posición en esa relación o situación. Buscar tu verdadero norte no es solo un acto físico sino simbólico. Representa buscar lo que realmente resuena con tu alma. Reconocer cuándo alejarse es un acto de amor propio y autenticidad. Puffers nos recuerda sabiamente que debemos mantenernos cerca de todo lo que nos hace felices, rodearnos de entornos y personas que nos elevan y nos ayudan a reconocer nuestra verdadera esencia. Concluir este segmento nos brinda una oportunidad para recordar que alejarnos puede parecer desalentador, pero a menudo es un paso hacia la alineación con nuestro verdadero ser. El universo tiende a llenar los vacíos en nuestras nos permite hacer espacio para lo que realmente se alinea con nuestro espíritu. Agradecemos profundamente a todos por acompañarnos en esta exploración de la autoestima, el valor y la comprensión. Cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, con historias únicas, luchas, sueños y destinos. Como sabiamente nos recordó Marco Aurelio, el universo es cambio y nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esperamos sinceramente que este video haya provocado un cambio en tus pensamientos, fomentando una mayor comprensión y profundización en tu autoestima. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecerte por estar aquí. No olvides suscribirte y ser parte de nuestra creciente familia. Hasta la próxima vez, recuerda brillar con tu luz brillante y que tu viaje esté lleno de amor, sabiduría y descubrimientos profundos. Hasta la próxima, quédate con el creador. Conoces ese sentimiento cuando todo parece estar yendo mal, pero hay una persona que se mantiene tranquila como un pepino. Esa es la esencia del estoicismo, una filosofía que no es sólo historia antigua, sino un conjunto de herramientas prácticas para la vida moderna. Marco Aurelio, un emperador romano y un estoico, intrigas palaciegas y aún así se le recuerda por su notable calma y sabiduría. Su secreto radicaba en comprender que la vida es impredecible y a menudo desafiante, pero cómo respondemos a esos desafíos es lo que realmente define nuestra experiencia. Imaginemos ahora aprovechar ese mismo poder en tu vida diaria, desde navegar conversaciones difíciles hasta gestionar los giros inesperados de la vida. En este video compartiremos 10 lecciones de oro ofrecidas por el estoicismo que pueden ayudarte a mantener la calma y la compostura. Estas no son solo ideas filosóficas, son estrategias probadas por el tiempo y la historia, listas para ser aplicadas a los desafíos del siglo XXI. A medida que nos sumergimos en estas lecciones, recuerda que no se trata de convertirte en alguien sin emociones, sino de convertirte en el maestro de tus emociones, utilizando la sabiduría de Marco Aurelio, para convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Un abrazo más fuerte y resistente, un abrazo más fuerte y 1. Controlar lo que puedas controlar, vivir una vida tranquila en la actualidad. El mundo acelerado puede parecer una tarea hercúlea, pero el estoicismo ofrece una joya atemporal centrada en el poder interior. Esto no se trata de ignorar los desafíos de la vida, sino de canalizar tu energía efectivamente. Imagina que eres un guerrero moderno, no en la batalla, sino en la vida cotidiana. Tus armas son tus elecciones, acciones y actitudes inmersas en tu rutina diaria, llena de decisiones, algunas pequeñas, algunas grandes. Aquí reside tu poder. No puedes controlar el tráfico, el clima o el estado de ánimo de otra persona, pero puedes controlar cómo estoicismo no se trata de reprimir emociones, sino de reconocerlas y luego decidir cómo actuar. Los sentimientos a veces son como invitados no deseados, pero puedes elegir si dejarles tomar el control de la casa. Cuando la ira o la tristeza llaman, reconocelos, entiende por qué están allí y luego guíalos hasta la salida. Tu casa emocional, tus reglas. Piensa en tu mente como un jardín. Lo que plantas y cómo lo cuidas define tu paisaje interior. En este jardín, tú eres el jardinero y el arquitecto. Planta semillas de positividad, riegalas con acciones reflexivas y elimina la negatividad. Esto no significa ignorar las duras realidades de la vida, sino elegir las lentes a través de las cuales las ves. Cuando te concentras en dar forma a tus pensamientos y acciones, creas un remanso de calma interior, independientemente de las tormentas exteriores. Utiliza el poder 2. Aceptación. La aceptación es como una superpotencia silenciosa. Imagina estar de pie en una playa, con las olas rompiendo a tus pies. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Esto es lo que nos enseña el estoicismo sobre la aceptación. No se trata de rendirse o fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que algunas cosas están fuera de nuestro control y en lugar de luchar contra ellas, aprender a adaptarnos y movernos con ellas. Ahora piensa en un día que comienza mal. Derramas tu café, pierdes el autobús o olvidas una tarea importante. Es fácil dejar que estos contratiempos arruinen tu estado de ánimo o incluso tu día entero. ¿Pero qué pasaría si en cambio los aceptaras como partes inevitables de la vida? Limpias el derrame, tomas el próximo autobús y te ocupas de la tarea olvidada. Este cambio hacia la mentalidad de aceptación puede transformar un mal día en un desafío que estás listo para enfrentar. Traigamos a Marco Aurelio a nuestro siglo. Puede que no esté tuiteando ni publicando en redes sociales pero su sabiduría es eterna. Él nos enseñaría que enojarse por el clima, el tráfico o un comentario grosero en línea es como tratar de detener la lluvia. Inútil. En cambio, podemos elegir cómo reaccionar cuando las cosas no salen como queremos. Nuestra respuesta nos define no la situación en sí. Podemos aceptarlo y planificar el siguiente paso. El poder de la aceptación no nos hace pasivos, nos hace poderosos. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, nos concentramos más en lo que sí podemos controlar. Podemos ser como un árbol en una tormenta que se dobla pero no se rompe. Estamos más en control porque no estamos desperdiciando energía en lo incontrolable. Cada vez que practicamos la aceptación estamos construyendo resiliencia como un músculo que se fortalece con cada desafío. Y esa es una lección que vale la pena aprovechar. Practicar la aceptación nos lleva a ser más resilientes, más sabios y más tranquilos en medio de las adversidades de la vida. 3. Atención plena. A menudo mal interpretada como un concepto complejo, la atención plena es en realidad el arma secreta del estoicismo para combatir el ajetreo y el bullicio de la vida moderna. Cuando te encuentras atrapado en el torbellino de las tareas diarias y tu mente se desplaza de los arrepentimientos de ayer a las preocupaciones de mañana, el estoicismo susurra, pausa, respira y estate aquí y ahora. En el estoicismo la atención plena no se trata de grandes eventos, se trata de encontrar magía en lo mundano, ya sea que estés tomando café, caminando hacia el trabajo o simplemente respirando. Cada momento es una oportunidad para anclarte en el ahora, para estar completamente presente en lo que sea que estés haciendo, sin perderte en el pasado o el futuro. Comencemos de forma práctica, al sintonizar tus sentidos, que ves, oyes, hueles. Esto no se trata sólo de cerrar los ojos y meditar, sino de abrirlos más al mundo que te rodea. Cuando comes, prueba cada bocado, cuando caminas, siente cada paso. Transforma las acciones cotidianas en conscientes momentos, y cuando tu mente divague, guíala suavemente de vuelta. La atención plena es como un músculo, cuanto más lo entrenas, más Mantener la atención plena no implica un escape de la realidad, sino estar más presente en ella, enfrentando los desafíos de la vida con una mente tranquila y un corazón firme. Cuando el estrés llama a tu puerta, la atención plena te recuerda que antes de responder debes respirar hondo, reconociendo que este momento, ahora mismo, es todo lo que realmente tenemos. Abrázalo, vívelo completamente. Este es el camino hacia una vida profundamente significativa, no necesariamente fácil, pero sí plena. La atención plena, simple pero profunda, es tu herramienta para una calma más enfocada y una vida resiliente. 4 resiliencia al enfrentar los obstáculos de la vida, a menudo nos encontramos en encrucijadas, cuestionando nuestra capacidad para soportar. Hemos estado allí, sintiéndonos abrumados, pero hay un fuego ardiente dentro de nosotros, un susurro de fuerza que se niega a ser silenciado. La resiliencia, el himno tácito de los estoicos, resuena fuerte en el caos de nuestro mundo moderno. Se trata de mantenerse firme cuando la vida lanza sus bolas curvas, no porque seas irrompible, sino porque sabes cómo doblarte y no romperte. Epicteto, el estoico épico, una vez nos empujó sutilmente con una simple verdad. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Esto no se trata de despedirte de tus luchas, sino de aprovecharlas. Piensa en la resiliencia como tu músculo mental que se fortalece cada vez que enfrentas un desafío de frente, despertando cada día, reconociendo que si bien el mundo puede ser impredecible, tu reacción no tiene por qué serlo. Eres el artista y la vida es tu lienzo. La resiliencia es tu pincel, pintando sobre los parches ásperos con trazos de perseverancia y valor. Cultivar la resiliencia no es un paseo por el parque, es un viaje cuesta arriba lleno de dudas y contratiempos. Pero recuerda, cada paso, no importa cuán pequeño, es un salto hacia adelante. Al dominar tu estoicismo interior, comienzas abrazando la incomodidad sin huir de ella. Es en estos momentos cuando te enfrentas cara a cara con la adversidad que encuentras tu verdadero carácter. Cuando la vida te lance una bola curva, atrápala, examínala, aprende de ella. Tu resiliencia no se trata sólo de sobrevivir a la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia con un espíritu que se niega a ser amortiguado. Elige tu camino, elige la resiliencia. 5. Respuesta Tú tienes el poder de dar forma a tu mundo con tu respuesta. El estoicismo nos enseña una lección vital. Nuestras reacciones a los obstáculos de la vida definen nuestro viaje como guerreros modernos en un mundo trepidante. Abrazar esta sabiduría es más crucial que nunca. Cuando te enfrentas a un revés, date cuenta de que la situación no es el dueño de tus emociones, eres tú el director de tu propia película. Cada escena, cada reacción es tuya para escribir. Así que esta pausa no es debilidad, es la fuerza de un sabio eligiendo una respuesta que lo eleve. Aprovechando esta lección estoica, no se trata de reprimir emociones o ser indiferente. Se trata de reconocer los sentimientos, ira, tristeza, alegría, y luego dirigirlos hacia una actitud constructiva y acción. No eres una hoja en el viento arrojada por el destino. Eres el capitán de tu arco navegando a través de las tormentas y las aguas tranquilas. Este enfoque transforma los desafíos en piedras de paso. ¿Frustrado con el trabajo? Canaliza esa energía hacia la creatividad o aprendiendo una nueva habilidad. ¿Te sientes desconsolado? Utiliza esa profundidad de emoción para conectar más profundamente con los demás o para entenderte mejor a ti mismo. Al elegir tu respuesta no solo estás sobreviviendo estás prosperando creando una narrativa de resiliencia y crecimiento. Este es el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. 6. Deseos Alguna vez te has encontrado persiguiendo sombras corriendo tras cosas que en el fondo sabes que realmente no te harán feliz. Esa es la trampa de los deseos excesivos. El estoicismo una filosofía tan antigua como las colinas pero tan fresca como el amanecer de mañana nos enseña a liberarnos de este escollo. No se trata de vivir una vida sin alegría sino de encontrar alegría en lo que es es esencial. Esta lección no busca atenuar tu ambición o conformarte con la mediocridad sino refinar tu enfoque en lo que realmente enriquece tu vida. Cuando tu mente está desordenada con el ruido de los deseos infinitos es como tratar de encontrar la paz en una tormenta. No se trata de la cantidad de cosas en tu vida sino de su calidad lo que te brinda verdadera alegría. Es la emoción fugaz de una nueva compra o algo más duradero como la calidez de una buena relación la satisfacción de logros personales o la serenidad de un momento de tranquilidad para ti mismo. Estos son los tesoros que no se desvanecen con el tiempo. Limitar los deseos excesivos no significa que estés perdiendo significa que estás ganando control sobre tu felicidad. Recuerda que la persona más rica no es la que más tiene sino la que necesita menos. Entonces ¿cómo pones esto en acción? Comienza por despejar el desorden y no estoy hablando solo de tu armario ordena tu mente de la basura de los deseos innecesarios concéntrate en lo que agrega valor a tu vida relaciones crecimiento personal experiencias estas son las joyas que enriquecen nuestra existencia y cuando esas oleadas de deseo por la próxima gran novedad vengan a estrellarse toma un respiro y pregunta ¿realmente necesito esto? Si la respuesta es no ese es tu indicador para dar un paso atrás y apreciar lo que ya tienes recuerda que la carrera por más puede ser interminable pero tu felicidad no tiene por qué estar en la línea de meta está justo aquí en vivir una vida alineada con tus verdaderos valores a medida que continuamos si estas ideas estás encontrando valor en ellas siéntete libre de darle al botón de me gusta es una excelente manera de compartir esta sabiduría con otros y ampliar nuestra comunidad de aprendizaje 7 virtuoso entiendes la lucha de los malabares las exigencias de la vida mientras nos esforzamos por permanecer fieles a nuestros valores pero aquí tienes una poderosa lección del estoicismo ser virtuoso es una simple aunque profunda guía para mantener la calma en el caos de la vida moderna no se trata de grandes gestos se trata de pequeños actos diarios de integridad coraje sabiduría y autocontrol estas virtudes atemporales son las anclas en los mares tormentosos de nuestro agitado mundo primero dite a ti mismo quién aspiras a ser y luego haz lo que tengas que hacer epicuro un filósofo estoico habló estas palabras esta cita no es sólo una cadena de palabras es un llamado a la acción comienza con la autorreflexión comprendiendo quién eres y quién aspiras a ser luego se trata de alinear tus acciones con esta visión si buscas calma actúa con calma en situaciones difíciles si valoras el coraje levántate ante el miedo tus acciones te definen a ti no tus circunstancias practicando estas virtudes diariamente construyes una fortaleza de calma a tu alrededor no sólo para los grandes desafíos sino también para los obstáculos cotidianos además el camino estoico es práctico y relevante incluso en nuestro bullicioso entorno digital se trata de hacer elecciones deliberadas cuando el mundo se apresura tú eliges hacer una pausa y reflexionar cuando la ira o la frustración toca a tu puerta recibelas con comprensión y luego déjalas ir es en estos momentos de elección que practicas virtudes estoicas recuerda que no se trata de perfección se trata de progreso cada día viviendo estas virtudes estás navegando por la vida y dominando el arte de la existencia serena un paso a la vez esta es la esencia del estoicismo un compromiso con la virtud como camino hacia la paz interior 8 entender en la vida sabemos que el mundo no se detiene girando cuando enfrentamos desafíos y tampoco deberíamos abrazar la naturaleza transitoria de la vida es una lección vital del estoicismo que nos mantiene anclados en la realidad especialmente cuando la marea se pone difícil la imprevisibilidad está en constante movimiento aquí un momento pasado al siguiente esto no es motivo de desesperación sino un llamado a la acción que nos insta a vivir plenamente en el ahora a apreciar los momentos fugaces y a aprovechar al máximo cada situación se trata de reconocer que el cambio es la única constante y aprender a bailar bajo la lluvia en lugar de esperar a que la tormenta pase marco aurelio una vez reflexionó que el tiempo es un río una corriente violenta de acontecimientos vislumbrados una vez y ya pasado junto a nosotros y otro nos sigue esta metáfora vívida resume la visión estoica sobre la naturaleza fugaz de la vida es un recordatorio de que nuestro tiempo aquí es limitado y en lugar de insistir en el pasado o preocuparse por el futuro nuestro en el presente lo que más importa es cómo usamos el tiempo que tenemos esto no significa que descuidemos planificar el futuro sino que lo hagamos con la conciencia de que las cosas pueden cambiar en un instante se trata de encontrar equilibrio preparándonos para el mañana mientras vivimos plenamente hoy reflexiona ahora sobre cómo esta comprensión puede transformar tu acercamiento a la vida cotidiana en lugar de aferrarte a glorias pasadas o inquietarte sobre las incertidumbres futuras concéntrate en el presente el único momento en el que puedes actuar y marcar la diferencia al aceptar la naturaleza transitoria de la vida cultivas una paz que no se tambalea por los cambios inevitables esto no se trata de desapego o indiferencia sino de encontrar estabilidad en medio de la inevitable tormenta un manantial de calma interior a pesar de todo el caos que podría girar a tu alrededor es un poderoso recordatorio de que aunque el mundo pueda cambiar tu capacidad de permanecer sereno y resiliente permanece constante un faro de serenidad en un mar de cambios 9 gratitud la vida a menudo nos deja perdidos en un mar de deseos y decepciones olvidando la pura maravilla de nuestra existencia sin embargo hay un faro estoico que atraviesa esta neblina uno que séneca un sabio de antaño creía firmemente en el profundo poder de la gratitud esto no se trata sólo de decir gracias por los grandes vientos se trata de reconocer los pequeños milagros cotidianos que tendemos a pasar por alto esta lección del estoicismo no es sólo una filosofía es una herramienta práctica para afilar nuestra atención en lo que realmente importa la gratitud como enseñó séneca no es un sentimiento pasivo sino un compromiso activo con el mundo es fácil sentirse agradecido cuando la vida fluye suavemente el verdadero reto y la verdadera prueba de la gratitud radican en encontrar razones para estar agradecido incluso cuando las cosas no salen como queremos se trata de notar la belleza pado de lluvia o apreciar la lección en un fracaso esforzándonos por cambiar nuestra perspectiva hacia apreciar todo el espectro de experiencias cultivamos una actitud resiliente y un corazón alegre esta práctica estoica hace más que simplemente alegrar nuestro estado de ánimo transforma los desafíos en oportunidades para el crecimiento y la sabiduría séneca dijo una vez la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro esto se hace eco del llamado estoico a abrazar el ahora con gratitud el truco es empezar poco a poco notar la calidez del sol en tu piel la sonrisa de un extraño o la comodidad de tu canción favorita reconociendo estas simples alegrías construimos un hábito de gratitud que nos fortalece contra las inevitables tormentas de la vida prosperamos encontramos una fuente de paz y satisfacción interior que ninguna circunstancia externa puede quitar esta es la forma estoica de caminar no sólo hacia la calma sino hacia una profunda vida plena 10 sigue aprendiendo y creciendo los desafíos crecientes amigo mío son los invitados no deseados pero inevitables en nuestras vidas irrumpen sin anuncio y a menudo no son pero llevan consigo un regalo la oportunidad de un inmenso crecimiento el estoicismo nos enseña a aceptar estos momentos no con resignación sino con el vigor de un guerrero que enfrenta estas batallas con las incertidumbres de la vida forjamos nuestra verdadera fuerza en estos desafíos quien luego es invencible aquel que no puede ser molestado por cualquier cosa fuera de su razonamiento y nuestra brújula en el viaje de superación personal nos empuja a centrarnos en nuestras elecciones y respuestas internas en lugar de eventos externos más allá de nuestro control la verdadera marca del crecimiento se encuentra no en la magnitud de los desafíos que enfrentamos cara a cara sino en la forma en que elegimos responder a ellos se trata de las pequeñas decisiones diarias que moldean nuestro carácter y destino en lo aparentemente mundano de nuestras opciones sentamos las bases de un carácter resiliente y robusto testigo de nuestro compromiso con la evolución personal nuestro viaje es único y personal no se puede comparar con el camino de otro cada paso cada tropiezo es nuestro y aprendemos de ellos crecemos no sólo leyendo o contemplando sino viviendo e interactuando con el mundo aprueba nuestras creencias y valores contra las realidades de la vida esta es la esencia del estoicismo moderno un enfoque práctico hacia la sabiduría se trata de arremangarse y sumergirse en el desorden de la vida sabiendo que en este caos radica la oportunidad de emerger más fuertes más sabios más resilientes las experiencias más desafiantes a menudo se convierten en las más memorables para encontrar nuestro camino en este mundo debemos resistir la tentación de seguir ciegamente a quienes van delante de nosotros como ovejas y en su lugar trazar nuestro propio camino hacia donde realmente debemos estar la sabiduría del silencio es un tesoro que se adquiere a lo largo de la vida a menudo a través de las dificultades y desafíos que enfrentamos nuestra vida es como una obra de teatro y lo que realmente importa no es cuánto tiempo dura sino la calidad de la representación que ofrecemos como una joya brillamos más intensamente después de haber sido pulidos por las adversidades la realidad es que la vida es corta y siempre está acompañada de ansiedad aquellos que viven preocupados por el futuro olvidando el pasado y descuidando el presente se sin embargo una vida bien vivida puede sentirse lo suficientemente larga y ningún defecto humano es tan poderoso que no pueda ser controlado con disciplina a lo largo de nuestra vida debemos aprender a disfrutar de los placeres del presente sin sacrificar nuestro futuro es un equilibrio que requiere sabiduría y autodisciplina para alcanzar una vida plena y satisfactoria a veces nos damos cuenta de la vivir sin ellas y enfrentamos dificultades antes de que sea necesario el aferrarnos en exceso a las posesiones materiales nos priva de la verdadera riqueza que se encuentra en vivir en armonía con la naturaleza esta armonía asegura que nunca seremos realmente pobres por otro lado buscar constantemente la aprobación de los demás nos impide alcanzar una riqueza genuina la sabiduría subyace en el hombre sabio mientras que el tonto sigue ciegamente al maestro sin darse cuenta de que estar en todas partes es equivalente a no estar en ninguna parte reflejarnos y aprender de nuestras experiencias es lo que realmente moldea nuestro carácter la ira descontrolada a menudo nos hace más daño que la provocación inicial solo el tiempo tiene el poder de sanar lo que la ira desenfrenada puede causar nuestros planes tienen el potencial de fallar si carecen de un propósito claro y definido un hombre que no sabe a qué puerto se dirige nunca tendrá el viento a su favor el verdadero poder reside en tener control sobre uno mismo desconfía de aquellos que proponen acciones sin asumir riesgos la verdadera valentía radica en tomar decisiones audaces y enfrentar las consecuencias la auténtica felicidad se halla en vivir el presente sin obsesionarse por el futuro una mente ansiosa solo está destinada a la infelicidad la preparación encontrándose con la oportunidad da lugar a la suerte verdadera si deseas escapar de los problemas que te acechan el cambio necesario no implica mudarte a un lugar diferente sino transformarte en una persona diferente el tiempo revela la verdad y en última instancia sigue siendo crucial aprender a vivir siendo siempre agradecido y enfrentando la vida sin ignorar el dolor porque al reconocerlo podemos superarlo y encontrar la verdadera paz interior a menudo la mitad de la crueldad que experimentamos como seres humanos nace de nuestra propia debilidad al enfrentar los desafíos de la vida un hombre que se enfrenta a la adversidad con valentía es un espectáculo admirable demoramos la vida más de lo que deberíamos y esta pasa volando en muchas ocasiones nos aterrorizamos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre el camino hacia la grandeza es una prueba ardua no es la falta de cosas lo que nos empobrece sino el anhelo constante y desmedido a veces somos mediocres en nuestros miedos pero magníficos en nuestros deseos la vida no es corta pero a menudo la acortamos no estamos desprovistos pero desperdiciamos lo que poseemos comenzar a vivir plenamente en el presente y apreciar cada día como una vida separada es una valiosa lección aquel que es valiente es verdaderamente libre la compañía de personas que nos ayudan a crecer es invaluable cada nuevo comienzo surge del final de algo y la religión se percibe de diversas maneras por diferentes personas incluyendo la gente común los sabios y los gobernantes a menudo las lecciones más valiosas no se aprenden en las aulas sino en la vida cotidiana la gratitud es una cualidad honorable y el deseo de mejorar es una parte esencial del proceso de crecimiento personal si alguien te ha hecho daño es porque en ese momento fue más fuerte o más débil que tú si eres más débil perdónalos si eres más fuerte perdónate a vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos la mayor parte de la vida que verdaderamente experimentamos es sencilla y cotidiana el resto se compone de momentos efímeros la sabiduría no se adquiere por casualidad se forja a través de la experiencia y el conocimiento aunque puedas sentirte solo es porque no necesitas a nadie lo que importa es quién está a tu lado y controlen si fuéramos más contentos con lo que tenemos probablemente estaríamos más satisfechos hace mucho tiempo se decía que la edad de un hombre se evidenciaba por el número de años que había vivido pero en realidad la longevidad radica en cómo enfrentamos nuestros defectos y los superamos los mayores tesoros de la humanidad no se encuentran en objetos materiales sino en lo más profundo de nuestro ser un hombre sabio encuentra contentamiento en lo que tiene sin importar su naturaleza evitando el anhelo por lo que no posee el miedo a menudo surge de la ignorancia y cuando alguien dedica todo su tiempo a viajar puede conocer a muchas personas pero rara vez forja amistades verdaderas te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo donde cada relación ya sea cercana o casual se basara en principios como la empatía la justicia y la bondad y si decidimos abrazar la virtud como el fundamento principal de todas nuestras interacciones en este mundo imaginario cada encuentro estaría impregnado de virtud la empatía la justicia y la bondad serían los cimientos de nuestras relaciones marco helio nos invita a construir este mundo donde la virtud se convierte en el pilar fundamental de conexiones profundas y significativas la virtud como una llama cálida un pegamento que une almas y una luz que ilumina el camino nos permite ver el mundo a través de los ojos de los demás comprender sus alegrías y luchas y brindar apoyo incondicional en nuestras relaciones la virtud es la fuerza que nos impulsa a ser justos y equitativos nos enseña que la verdadera armonía no reside en la dominación o la sumisión sino en la colaboración y el respeto mutuo a través de la virtud encontramos puntos en común donde podemos crecer juntos en lugar de alejarnos la búsqueda de la virtud nos desafía a ser mejores personas cada día recordándonos que aunque somos imperfectos tenemos la capacidad de cultivar la compasión la paciencia y la gratitud cada acción guiada por la virtud nos acerca al ideal de relaciones profundas y enriquecedoras marco aurelio nos recuerda que la virtud es un camino de vida un viaje constante de autodescubrimiento y mejora no es un destino final sino un proceso continuo este proceso de refinamiento de la virtud nos ayuda a ser mejores amigos socios padres y ciudadanos y este viaje es una de las mayores recompensas de la vida así que elige abrazar la virtud en tus relaciones sé la persona que extiende una mano solidaria busca justicia y practica la bondad recuerda que cada acción virtuosa no solo fortalece relaciones sino que también construye un mundo más compasivo y conectado tenemos el poder de hacer que cada interacción sea e iluminar el mundo con virtud acepta esta responsabilidad e inspira a otros a hacer lo mismo juntos podemos crear un mundo donde florezca la virtud y donde las relaciones verdaderamente significativas prosperen con esto nos despedimos de esta reflexión sobre la virtud como el pilar más importante para unas relaciones significativas recordando que no podemos evitar su importancia pero contemplemos las acciones que podemos tomar para hacer realidad esta visión la solución es clara comienza contigo mismo sé el agente de cambio que cultiva la virtud en tus propias interacciones practica la empatía y sé simplemente amable recuerda que los pequeños actos de virtud pueden tener un impacto profundo tratar a los demás con respeto escuchar atentamente y estar dispuesto a aprender y crecer juntos además comparte esta visión con otros inspira a tus amigos familia y colegas para abrazar la virtud en sus relaciones muéstrales cómo la empatía la justicia y la bondad pueden fortalecer vínculos y crear un ambiente más armonioso y acogedor juntos podemos construir un mundo donde se valore la virtud y donde las relaciones significativas prosperen es un desafío que vale la pena emprender y la recompensa es un mundo más compasivo y conectado donde todos tengan la oportunidad de florecer y crecer juntos así que embarquémonos en el viaje hacia esta visión y marquemos la diferencia una relación a la vez ¿alguna vez te has preguntado cómo afrontar la ansiedad en un mundo lleno de incertidumbres? ¿existe un antídoto para la inquietud constante que a menudo nos atormenta? los estoicos tienen respuestas la filosofía nos presenta principios sólidos y atemporales que nos desafían a repensar nuestra relación con la ansiedad en este tema profundizaremos en nueve principios estoicos que al aplicarse pueden cuestionar y transformar la forma en que abordamos nuestras preocupaciones diarias prepárate para explorar un camino que promete más que un alivio momentáneo sino un cambio profundo en la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida ¿estás listo para descubrir los secretos de la estoica serenidad? el primero de estos principios es distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no enfoca tu energía solo en las cosas que puedes controlar como tus acciones la ansiedad a menudo surge cuando nos preocupamos por lo que está más allá de nuestro control vivir en el presente es otro principio clave la preocupación excesiva por el futuro o lamentarse del pasado puede alimentar la ansiedad los estoicos nos enseñan a valorar el momento presente y a hacerlo mejor con las circunstancias actuales acepta la inevitable ansiedad que a veces surge al resistir las circunstancias inevitables de la vida aprende a aceptarlas con serenidad y afrontarlas con valentía el tercer principio implica practicar el desapego y evitar apegarse demasiado a resultados específicos los estoicos nos enseñan a hacer lo mejor que podemos pero a estar preparados para aceptar cualquier resultado sin verse afectados emocionalmente el cuarto principio es el cultivo del coraje significa enfrentar tus miedos y preocupaciones con valentía el coraje estoico no significa ausencia de miedo sino actuar correctamente a pesar del miedo examinar tus emociones en momentos de ansiedad es el quinto principio analiza racionalmente tus emociones y pregúntate por qué te sientes ansioso y si esta ansiedad está justificada practicar la gratitud es el sexto principio concéntrate en lo que tienes y sea agradecido por las pequeñas bendiciones de la vida esto puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la paz interior el séptimo principio es mantener el autocontrol aprende a controlar las reacciones emocionales impulsivas ya que el autocontrol es fundamental para lidiar con la ansiedad el octavo principio es cultivar la resiliencia debes ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento personal los estoicos creían que las adversidades pueden hacernos más fuertes y más sabios el noveno principio implica practicar la meditación y la reflexión reserva tiempo para meditar y reflexionar sobre tu vida y tus preocupaciones esto puede ayudarte a ganar perspectiva y reducir la ansiedad a medida que concluimos nuestra exploración de estos nueve principios estoicos para lidiar con la ansiedad considera cómo puedes aplicarlos en tu vida para encontrar serenidad y fortaleza en medio de los desafíos te invito a considerar cómo se pueden aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria la ansiedad aunque inherente a la experiencia humana no tiene por qué ser una prisión emocional los estoicos nos recuerdan que podemos encontrar serenidad incluso en las circunstancias más desafiantes somos capaces de cultivar la virtud en nuestras acciones y el autocontrol es una poderosa herramienta contra la ansiedad ahora la elección está en tus manos puedes optar por incorporar estos principios en tu viaje personal hacia una vida más equilibrada y serena recuerda que la práctica constante es la clave para una transformación real a medida que avanzas mantén en mente la pregunta esencial cómo puedo aplicar el estoicismo para crear un mundo con una vida más significativa y pacífica las respuestas pueden sorprenderte y conducirte a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento duradero ahora imagina vivir una vida sin la carga de preocupaciones incesantes sin el peso del estrés constante imagínate enfrentando cada desafío con serenidad actuando valientemente frente a la adversidad y manteniendo una paz interior inquebrantable esta es la visión que Marco Aurelio el sabio emperador romano nos ofrece con su filosofía estoica la mente de Aurelio era como una fortaleza que no se sacudía ante las tormentas de la vida nos enseña que la verdadera fuerza no reside en controlar el mundo exterior sino en dominar el mundo interior es la mentalidad de piedra que nos permite lograr esta maestría al adoptar la mentalidad estoica de Marco Aurelio abrimos las puertas para una vida más plena y significativa aceptamos que hay cosas que no podemos controlar que el pasado no se puede cambiar y que el futuro es incierto sin embargo nos damos cuenta de que el poder de nuestra mente reside en el presente nos convertimos en atentos observadores de nuestros propios pensamientos cuestionando su validez y actuando basados en la razón la raíz de las preocupaciones a menudo radica en pensamientos irracionales y exagerados las reacciones emocionales son una parte natural de la experiencia humana Marco Aurelio nos anima a confrontar estos pensamientos a enfrentar el miedo con valentía y encontrar soluciones en lugar de perderse en la preocupación la meditación y la reflexión se convierten en nuestros aliados en el viaje hacia una mente de acero nos permiten examinar nuestros propios patrones mentales comprender nuestras debilidades y fortalecer nuestras fortalezas a través de la práctica constante cultivamos una serenidad interior que nos ayuda a capear cualquier tormenta el principio de amor fati se convierte en nuestra brújula aprendemos a abrazar no solo las alegrías de la vida sino también sus adversidades cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje estamos forjados en el horno de las dificultades y emergemos más resilientes con cada prueba recuerda vivir sin preocupaciones no significa ignorar la realidad sino enfrentarla con valentía y aceptación abrazando la mentalidad estoica de marco aurelio tienes el control de tu propia mente y puedes dar forma a tu vida de acuerdo con tus principios y valores así que levántate con determinación adopta una filosofía estoica y recorre el camino hacia una mente de acero eres capaz de enfrentar cualquier desafío vivir con serenidad y encontrar la verdadera paz interior el viaje comienza ahora y cada paso es una victoria hacia la plena realización a medida que absorbes la mentalidad estoica de marco aurelio en tu existencia recuerda siempre que con cada nuevo día llega una oportunidad única para fortalecer tu mente descubrir la serenidad en medio de reveses y afrontar la vida con valentía ante la incertidumbre del mañana las ansiedades que alguna vez fueron tan densas como nubes oscuras pueden convertirse en meras sombras pasajeras cuando diriges el timón de tu propia conciencia y te levantas como un verdadero estoico llevas una mente firme y resistente en su núcleo se encuentra la capacidad de afrontar cada desafío desafía y abraza cada momento con perspicacia no permitas que la inquietud oscurezca tu horizonte en su lugar ilumínalo con el resplandor del estoicismo y confronta cada día con el coraje inquebrantable de un sabio filósofo tu viaje hacia una vida sin preocupaciones está en marcha con cada paso que das fortaleces tu esencia con convicción porque eres tú quien escribe tu propia narrativa esperamos que estas lecciones de estoicismo te hayan sido valiosas si deseas continuar explorando esta antigua filosofía para una vida más serena y virtuosa suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador no olvides dejar un me gusta si este vídeo te resultó útil juntos podemos buscar la sabiduría estoica para una vida mejor alguna vez te has detenido a mirar las estrellas en el cielo nocturno y te has preguntado sobre el vasto universo que se extiende más allá de nuestro horizonte tal vez has sentido la inmensidad del cosmos y al mismo tiempo una conexión profunda con él de la misma manera el potencial que reside dentro de ti es como una constelación de estrellas brillantes a menudo ocultas por las nubes de la inseguridad y el miedo hoy te invitamos a emprender un viaje interior para explorar un vasto y territorio inexplorado tu propio ser queremos sumergirnos profundamente atravesar las capas de inseguridad e iluminar tu poder interior para que brille como una supernova en el firmamento de tu vida pero antes de embarcarnos en este viaje déjame hacerte una pregunta alguna vez te has preguntado qué sucedería si comenzaras a reconocer y cultivar tu poder interior qué pasaría si realmente creyeras que eres capaz de cosas increíbles prepárate para desbloquear tu potencial porque como las estrellas en el cielo nocturno eres más brillante y más poderoso de lo que jamás imaginaste me atrevo a creer que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa una fuerza intrínseca esperando ser despertada un poder que a menudo subestimamos este poder interior es como un diamante en bruto escondido bajo capas de duda miedo e incertidumbre sin embargo cuando comienzas a pulir esta joya descubres que eres capaz de lograr cosas increíbles reconocer y valorar tu poder interior es un acto de autodescubrimiento y autenticidad es reconocer que eres la única persona que puede moldear tu destino y crear la vida que deseas pero cómo empiezas a revelar este potencial en primer lugar es esencial creer en ti mismo recuerda todas las veces que has superado retos ya sean grandes o pequeños cada una de estas experiencias es un testimonio de tu poder interior cuando dudes de ti mismo regresa a estos recuerdos y permíteles inspirarte a avanzar la confianza en uno mismo es la clave para abrir las puertas a tu potencial creer que puedes enfrentar los desafíos de la vida es el primer paso hacia el éxito confía en tu capacidad para aprender crecer y adaptarte a menudo estamos tan atrapados en el ruido del mundo que nos rodea que ignoramos la sabiduría que reside dentro de nosotros tomar tiempo para la reflexión y la meditación hacerte preguntas y escuchar las respuestas que surgen desde lo más profundo de tu corazón no tengas miedo de confrontar los desafíos ya que son oportunidades disfrazadas cada vez que enfrentas un desafío estás fortaleciendo tu poder interior entender que la adversidad es un maestro valioso que te ayuda a crecer y volverte más resiliente otro aspecto importante es valorar la resiliencia tu poder interior es saber que no importa cuántas veces te derriben siempre te levantarás la vida está llena de altibajos pero es tu resiliencia la que determinará cómo afrontar estos altibajos y finalmente superarlos recuerda que no estás solo valorar tu poder interior no significa que tengas que afrontar todo por tu cuenta es válido buscar ayuda cuando la necesitas a veces la verdadera fortaleza radica en reconocer cuando necesitas apoyo y buscar orientación y aliento así que mira dentro de ti mismo y descubre tu potencial cree en ti mismo escucha tu voz interior enfrenta desafíos con resiliencia y sabe que eres más fuerte de lo que crees valorar tu poder interior es el primer paso hacia lograr tus sueños y crear una vida llena de logros y significado no subestimes la fuerza que reside en ti ya que es lo que te impulsa a alturas inimaginables sé el guardián de tu poder interior y úsalo para dar forma a tu destino en el mundo esperando ansiosamente tus logros y listo para brilar a medida que profundizamos en lo más profundo de nuestro poder interior una verdad se vuelve evidente no importa cuán desafiante sea el viaje no importa qué obstáculos surgan en el camino la solución a muchos de nuestros dilemas está dentro de nosotros el autodescubrimiento y la apreciación de nuestro poder interior son como una llave mágica que abre las puertas al logro y la transformación a medida que nos aventuramos en este viaje de autoaceptación y crecimiento personal comenzamos a darnos cuenta de que estamos dotados de una fuerza interior que puede impulsarnos a alturas que alguna vez parecieron inalcanzables cuando cultivamos la confianza en nosotros mismos abrazamos la resiliencia y escuchamos nuestra voz interior nos convertimos en los capitanes de nuestras vidas navegando a menudo aguas turbulentas con coraje y determinación la ansiedad y el miedo no pueden detenernos las dudas sobre uno mismo pueden no desaparecer por completo pero pierden su poder para dominarnos por lo tanto la solución a muchos de los desafíos que enfrentamos está en nuestras manos en nuestro corazón y en nuestra mente valorar nuestro poder interior es la respuesta que hemos estado buscando es el catalizador del cambio la palanca que nos impulsa hacia adelante la luz que brilla en los momentos más oscuros al concluir este viaje de autodescubrimiento recuerda siempre que el poder interior es una fuente inagotable de inspiración y fuerza es un tesoro que llevamos con nosotros y cuando lo reconocemos y apreciamos somos capaces de moldear nuestro destino de maneras extraordinarias así que la próxima vez que te encuentres enfrentando un desafío la próxima vez que la duda se acerque a ti recuerda mirar hacia adentro y valorar tu poder interior con él podrás superar cualquier obstáculo alcanzar cualquier sueño y vivir la vida que siempre has deseado la solución está dentro de ti y brilla con una intensa y inextinguible luz aprovecha este poder y deja que te guíe hacia un futuro lleno de logros y significado lo que significa que tu viaje de autodescubrimiento es una aventura sin fin y el mundo espera ansiosamente ser testigo de la brillantez de tu potencial realizado alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu viaje es lo que te hace despertar cada mañana y enfrentar los desafíos de la vida a veces la búsqueda de un propósito puede parecer un viaje sin fin pero en el corazón del estoicismo encontramos la clave para desentrañar este enigma exploremos juntos el poder transformador del propósito de la vida y cómo puede guiarnos en un viaje verdaderamente significativo el propósito de la vida es como la estrella polar en el horizonte de nuestro viaje nos guía nos inspira y nos da significado en el centro del estoicismo descubrimos la sabiduría de que la búsqueda del propósito es el camino hacia una vida plena y significativa imagina a ti mismo como un marinero navegando en un vasto océano a veces las olas son tranquilas y serenas y otras veces las tormentas salvajes nos desafían pero siempre arriba en el cielo está la estrella del norte firme y constante de manera similar en nuestro viaje por la vida enfrentamos desafíos incertidumbres y momentos de duda sin embargo el propósito de nuestra vida es la estrella que brilla sobre nosotros recordándonos por qué estamos aquí pasiones que te hacen despertar cada mañana con una sonrisa pueden encontrarse en las causas que te llaman profundamente o en las conexiones con aquellos que amas al igual que el marinero sigue la estrella polar tu propósito guiará tus elecciones y acciones te dará fuerza en tiempos difíciles y alegría en momentos de triunfo así que sigue tu estrella del norte descubre el propósito de tu vida y deja que ilumine el camino que tienes por delante porque cuando vives con un propósito realmente vives nunca subestimes el poder transformador de vivir con un propósito claro en mente es la brújula que dirige tu viaje e infunde significado a cada paso la búsqueda del propósito de la vida es un viaje que nos transforma en el estoicismo aprendemos que el propósito es la estrella del norte que nos guía en medio de la inmensidad de nuestras vidas descubrimos que a través del autoconocimiento y la búsqueda constante podemos encontrarlo algo mágico sucede nuestras acciones ganan significado nuestras elecciones se vuelven más claras y nuestro camino se ilumina un propósito de luz interior se convierte en nuestra brújula que nos dirige hacia un destino más alineado con nuestros valores y pasiones sin embargo esta solución no es un destino final sino más bien el comienzo de un viaje emocionante y significativo a medida que seguimos nuestro propósito continuamos creciendo aprendiendo y evolucionando en cada paso que damos hacia una vida con propósito nos acerca al verdadero norte de nuestras almas así que este viaje en busca del propósito de la vida sigue inspirándonos desafiándonos y empoderándonos para vivir cada día con significado y pasión recuerda que ese propósito está dentro de ti esperando ser descubierto y es una fuente infinita de inspiración y guía en tu viaje sigue tu propósito y deja que ilumine cada paso de tu camino alguna vez has cuestionado el poder de vivir una vida que no se vea afectada por las adversidades y preocupaciones cotidianas que ofrece el estoicismo este enfoque radical y transformador a esta cuestión después de todo cómo sería vivir si pudieras dominar el arte de no preocuparte por cosas que están fuera de tu control imagina vivir con una serenidad que desafía las turbulencias del mundo que te rodea en un mundo donde a menudo somos bombardeados por preocupaciones juicios y expectativas el estoicismo emerge como un faro de sabiduría que ilumina el camino hacia la verdadera libertad emocional la libertad en el contexto estoico no se trata de indiferencia o apatía sino más bien de discernimiento y autenticidad imagina la paz interior que se puede lograr liberando la carga de preocuparse excesivamente por las opiniones de los demás alejándote de cosas que escapan a tu control y aceptando las inevitabilidades de la vida con serenidad esto no sólo es posible sino que se puede lograr a través del estoicismo los estoicos nos enseñan que podemos elegir hacia dónde dirigir nuestra atención y energía podemos elegir cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida y podemos elegir vivir según nuestros principios y valores sin importar lo que piensen los demás o las dificultades que enfrentemos por eso hoy decidimos abrazar el arte de no preocuparnos utilizando el estoicismo para liberarnos del peso de expectativas irrazonables nos centramos en lo que realmente importa y encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y resiliencia recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto no nos perturban no nos perturban las cosas sino las opiniones que tenemos de ellas tu perspectiva transforma tu vida descubre el poder liberador de vivir con principios estoicos tu viaje hacia la verdadera libertad emocional comienza ahora el concepto de responder instantáneamente y mantenerse al día con cada evento no sólo no es la receta para la eficiencia sino también el camino hacia la angustia y la aflicción afirma Epicuro todo se reduce a perseverar y resistir hay acciones para iniciar acciones para mantener y acciones para emprender en paralelo existen prácticas que debemos abandonar para resistir hoy exploraremos lo que es crucial evitar no temas la metamorfosis del pasado a menudo queda embalsamada en colores más atractivos que la realidad presente aurelio nos enseña que la transformación es la cuna de todas las bendiciones que encontramos en nuestro viaje no dejes que el mañana perturbe tu serenidad porque enfrentarás desafíos con la lógica como tu aliada la indiferencia en su núcleo histórico no denota insensibilidad sino más bien una resiliencia que permanece inquebrantable independientemente de los cambios los verdaderos estoicos no prefieren lo que traerá el mañana ya sea que llueva o haga sol permanecen imperturbables y empoderados para enfrentar lo que venga al igual que soportamos una serie completa de episodios de inicio lento debemos aplicar esta perspectiva a nuestras propias vidas y objetivos debemos reconocer que las cosas van avanzando y que la metamorfosis es inherente al proceso no nos perdamos en detalles triviales debemos centrarnos en el camino que hemos trazado evitando enredarnos en chismes inútiles o discusiones que no contribuyen a nuestro destino la coherencia es clave ya sea en lo físico practicar la lectura o perseguir objetivos no debemos desperdiciar energía en asuntos más allá de nuestro control ya que nos alejan de nuestra verdadera misión debemos aprender a ignorarlos abstente de preocuparte por todo y mantente enfocado en lo que realmente importa David Wallis un destacado novelista y profesor enfatizó que la verdadera educación consiste en elegir qué pensar no sólo en la capacidad de hacerlo no debemos dar más peso a las opiniones de los demás que a nuestra propia valoración la aprobación externa no debería dictar nuestro valor y éxito deberíamos establecer nuestros estándares internamente centrándonos en nuestra identidad en lugar de opiniones vacías de los demás no busquemos validación externa ya que eso nos dejaría a merced de los caprichos de la multitud la verdadera venganza como dijo Marco Aurelio es no volvernos como aquellos que nos hacen daño no nos involucremos en disputas inútiles despertar y perderse en los mensajes y correos electrónicos de los demás es convertirse en una marioneta en manos de otros debemos recuperar el control y comenzar el día con calma sin permitir que factores externos dicten la calidad de nuestro viaje no sucumbamos a la excesiva accesibilidad Napoleón con su sabiduría leía las cartas con considerable retraso sabiendo que muchos problemas se resolverían solos debemos adoptar esta prudencia y no estar siempre disponibles para responder instantáneamente a todo es una fórmula para la desorientación mantente firme dentro de la deriva como nubes inmunes a las opiniones de los demás no dejes que te perturben te hagan dajo o te enfurezcan no te afecte los comentarios inútiles se centran en quién eres y en qué quieres legar a ser confía en ti mismo no en busca de la aprobación externa sino fortalecido por la interna convicción de que eres el árbitro de tu propio éxito y felicidad evita entregar este poder a otros la búsqueda de validación externa es una trampa que te atrapa al crear tus propios criterios y estándares libérate la verdadera grandeza radica en ser admirado por aquellos cuya opinión realmente importa no por la voluble mirada hacia adentro define tus propias medidas de éxito y felicidad no busques validación externa ya que es una fuente frágil de autoestima abandona la sed de aprobación y acepta tu singularidad esperamos que estas lecciones de estoicismo te hayan sido valiosas si deseas continuar explorando esta antigua filosofía para una vida más serena y virtuosa suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador no olvides darle like si este vídeo te resultó útil juntos podemos buscar sabiduría estoica para una vida mejor entrar sin chino no ni Gracias.